eh con la webcam intenta bueno la cámara tape en el mapa por favor ah vale ah vale por favor ya ya te lo digo ahora te parece bien payaso vale donde caemos estás ciego pero de información que si soy borde también se se yo también se está bien duro está fuerte conmigo y no y yo estoy y yo estoy tranquilo porque el otro día estuvimos aquí de buen rollo sin ningún tipo de sí o no no ni muy buen rollo éramos mejores amigos y ganamos cuatro partidas apoyándonos en todo momento hoy espero lo mismo te ves capaz y mantado quiere que hoy esté tranquilo 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 a muerte bueno tranquilo pero siendo tú apoyando a los compañeros y sin insultar puede ser no va a pasar mira prometo que no me insulta te lo prometo vale si la lía mucho le digo le digo que es gilipollas si la lía si la lía pero a ver si se mata el mismo con un cohete dile imbécil te lo diré yo también hostia viene mucha gente el string igniping tío te quieren es que no ha tapado la verdad lo he tapado lo he tapado gilipollas mapa tú dices para marcar la zona donde caemos claro si lo deja el mapa con tu cámara de cabeza buque el de arriba a la derecha sí payasete vale pues ya está tengo escopeta y lo de margen también que vengan que vengan vamos a reunirnos no vamos a juntarnos no tengo una escopeta aquí que alguien venga yo tengo pero voy contigo voy para allá voy para allá vamos a juntarnos estoy viendo gente estoy viendo gente y tengo brecha dónde está eso hacer voy contigo aquí hay que matar uno y me la pela hay gente cayendo a un copo todavía porque están aguantando al máximo madre mía que son unos hijos de puta sniping pero los vamos a matar el máximo el ese mano toma inventado no ni ehh aquí uno y que pesado lo que me dice de mierda que me mata me mata me mata ahora un matado ya está muerto 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 No hay otro más por aquí, eh. ¡No ni ven, gilipollas! ¡A mamar! Increíble, tú. Nada, limpiado, limpiado, ¿eh? ¡Pero! Voy, 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 voy. Clean, clean, clean. Te ayudo, te ayudo. Ah, mamar rápido, así. Locura. Ah, es esta, es una Pum, gris. No, no, ya está, ya está. La tengo aquí. Guau, es que no ves los controles como cambias del counter aquí, ¿eh? Me cago en la puta. Bueno, estás jodido, esto ya es otro rollo. ¿Qué? Te sacan del Valoran y comes verga, ¿eh? No, sí, el counter. El counter es lo mío. El counter es, pero tú, ¿cuándo has jugado el counter? A muerte. Todas las noches juega el cabrón, ¿eh? Todas las noches. ¿Sí? Pim, pam, pim, pam. Sí, sí, sí. Juegazo. Pero el counter es muy duro, tío. Te insultan rusos. A mí me sienta fatal. Ya, pero yo también le insulto a ellos. ¡Tiene matado! Dime. Tú eres peor que los rusos, ¿no? Claro, claro. Pille en esto. Pille en esto, es bueno. Ha habido otro cofre, ¿no? Chavales, ¿va fluido o sí o no? Por favor, decidme. Ya creo que está lootadísimo esto, ¿eh? Oye, aquí hay loot. ¿Ah, sí? Tú pilla, tú pilla. No pega mil tirones, ¿no? Esta ya, para empezar, creo que... No me quiero adelantar, pero creo que está ganada, ¿eh? A ver, con Asho y conmigo, yo creo que está ganado, ¿eh? El carrito lo haremos. Primero en morir. Escúchame, que el otro día ganamos cuatro sin ti y sin Asho. Claro, porque las primeras son bots, ahora son los reales. Pero se ha muerto, ha muerto con bots. Pero cabrón, pero porque me han cogido por atrás con armas y yo tenía escopeta. No estaba equipado. Ah, claro, claro. Es por eso. No, ese fue por el otro día. El carrito siempre tiene un motivo. No, pero cabrón, es verdad que te ponen... De esto, como se dice, bots las primeras partidas. Sí, a veces cae algún botijo, sí, eso es cierto. Pero no quiero arruinaros la vida, en plan... Eso lo hacen para los niños, para que maten, la verdad. Porque si no, juega la primera partida, te revientan, te vas. A ti te dan eso. A todos nos ponen algún bot al principio. Depende de dónde caigas, claro. Sobre todo en esas cuatro partidas. Mira, tenemos un cochecito, vámonos ahí al atifundio. ¡Ahí! ¡Súbanse! ¡Monten, monten! ¡Monten! ¡Ah, gilipollas! ¡Monten, monten! ¡Monten, tonto, qué es! Tienes derechos cudos, tío. ¿Esto qué hace? A ver. Vale, ¿a dónde vamos? Pero... No, eso es un... Te lo he marcado donde tienes que ir, Noni. ¡Vale! ¡Ah, lo veo! ¡Hostia, te vas por culo! Ya ves. No, pero... Va rapidito, va rapidito. ¿Tenéis el modo sordo este, o como se llame, que indica cosas? Vale. Modo ciego, ¿no? Aquí hay gente, ¿eh? ¿Qué hace, Noni? ¡Ahí, gente, Leo! ¡Ahí, gente, Leo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bajamos, vamos, vamos! ¡Bajamos, vamos, vamos! ¡Bajate! ¡Ah! Puta que te parió, Noni. Cuidado, 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 ¿eh? ¿Qué es esto? Lleva hit. Gracias, levantado. Aquí hay uno, ¿eh? En esta casa. Me acerco, ¿eh? Ahí hay uno que está reventado, ¿eh? Que hay bastante Peñuski aquí, ¿eh? Me subo aquí, me subo aquí. Me seguí conmigo. Vale, ¿uno muerto? Buah, a ese lo reventáis, a ese lo reventáis, ¿eh? ¡Ese, por Dios! Me dio escudo, me dio escudo. ¿Vale, buena? Muerto. ¡Uy, maté a uno! Vale, le da, le da, le da, le da. Mata a uno, mata a uno que te lo deja a una bala. Espera, va. Pero si le da a uno, no te lo hagas. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos, hay dos, cuidado, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! Envíalos al lobby, que se jodan. Aquí hay uno. ¿Quién dispara? Adelante, muerto, muerto, muerto. Al lobby. ¿Bueno? Hay eso. Grande. Necesito bala de larga, ¿eh? Gente aquí, gente aquí, Marco. ¿Dónde, dónde? Yo necesito balas, ¿eh? No tengo nada. Otro muerto. ¡Buena! Buena. Es espectacular. ¡A gente! Aquí hay uno por el suelo arrastrándose. La he matado, la he matado. Sí, la he matado. ¿La han muerto todos ya, no o no? A ver, la cosa es… ¡Ah, sí, una ahí, una ahí, una ahí! ¿Dónde? No veo. He marcado. Ah, sí, la roca. ¡Sí, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Rompe la roca, rompe la roca! ¡Detrás de la paja, detrás de la paja! ¡Venga, vale, sí! ¡Tocado, tocado! No tiene escudo, no tiene escudo. Están blancos. Y detrás me marca algo, ¿eh? Detrás me marca cosas. Vale, buena. ¿Muerto? Buena. ¿Muerto? Vale, buena. ¿Hay más gente todavía? Tío, pero tú estás petado, hermano. Qué locura, ¿no? Por detrás me marcaba algo. ¿O la han matao ya, Noni? Yo lo he matao. ¿Tenéis munición o algo de fusil? Que me caiga ni una bala. Sí, yo quiero bala también. Balas de fusil, 11. Pues dame 5, por lo menos. Yo tengo 167. Dame, Noni. Falta ahí. No, Noni, ya aprenderéis que es el que… Es la mula, es nuestra mula. Es que ratea todo, ¿no? Ratea todo. No, no, cosas. Noni, ¿me das bala hoy o mañana? Sí, sí, pídemelo bien. Tío, Noni. Que muero. De verdad, picha. Pídemelo bien. Pídete bien, tío. Gracias o algo, ¿no? Pero si es tu deber, como compañero. Vale, yo tengo mal. Recuerda eso. Yo necesito loot, ¿eh? No sé dónde podemos ir. Recuerda eso. Porque estos, la verdad, es que estaban un poco tiesos, ¿no? Sí, no tenían nada, tío. Estaban aquí peleando, pero estaban tiesos. Full pobres. Vale, cogemos un cochecito y nos vamos a tomar por culo, ¿o qué? Sí, yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Pero la brecha la guardaría, ¿no? Hombre, la brecha es nada más tú, ¿no? ¿Cómo? La brecha solo puede hacer... No, no, no. Si yo pongo brecha, podéis subir vosotros también. Ah, wow. Sí. God, cabrón. God, tío. ¿Tenéis balas explosivas? ¿Tenéis balas explosivas, chavales? ¿Balas explosivas? Sí, en plan, como de... Ah, de lanzacohetes. Lanzacohetes. Ahora lo miro. No sé si debo... Alguna debo tener, ¿eh? Pues si me podéis dar. ¿Todos tenéis escopeta al menos verde? Sí, verde, sí. No, yo la tengo gris. Pues mira, verde ahí. Ahí, ahí. Voy, 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 voy. Gracias. Voy a llevar las potis. Achoetes, la de tapar el mapa, ¿te la sabes, achoetes? ¿La que ha dicho? Lo tengo tapado. ¡Pon la cámara en el mapa! La tengo ahí. Joder, me han hecho metagaming mal. Noni, mulita, mulita putita. Llévate esto, mira, llévate... ¿Cómo que llévate? Pígalo tú, imbécil. Oye, Noni, ¿cómo chupas, tío? Tío, somos un equipo, aburón. Mira, pero la verdad es que me acabas de soltar un... Ah, mirad las balas de misiles. Es un grande, Noni. Poco te lo dicen, la verdad. ¿Has hecho hacer? No, no, no me quedan, no me quedan. No tengo ninguna. Ni una. Mira, tengo balas de cohete, imantau. Dame. Imantau. Imantau. Esta la ganamos, eh. No quiero ser... 39, eh. Esta la ganamos. Si ganamos 15 partidas. Que no, que esta la ganamos, tío. ¿Te imaginas no perder ninguna? Esta guapa esta temporada de Fortnite, tío. Que diga lo contrario, no tiene ni idea. Está guapísima. ¿Nos vamos? Vámonos ya, ¿no? Nos vamos a señorío de la sel, que lo tenemos aquí al lado. Justamente en la marca roja. Hermano, ¿el coche aún? Sí, 10-0 ahí atrás. Si no, pillamos dos. Sí, vamos, señorío. A ver si puedo rapingar unas valillas. Vale. ¿Y yo el coche? Sí, el coche... Píralo. Lo único que me toca los huevos es el tema de la estamina, tío. Ya, tarda mucho, eh. Tarda mucho y a veces le dan si no carga. Es un poco de hijuepuca. ¿Pero esto era así antes? No. Sí, siempre, siempre. No, lo de correr de PRI, no, cabrón. Sí, espera, eso es verdad. Hace cuando que vayáis todos con arbusto, por Dios. Pero te dejo un hit. Lo sube, Noni, por favor. Es clave. Venga, vamos, vamos, vamos. Claro, un hit. Ay, bonito lunes, ¿verdad, chicos? Al rojo, a Sacer. ¿Qué ha pasado? Quitad los marcadores que tengáis puestos. El azul, que lo quite. Noni. Ya, 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 ya lo he hecho. Hay un gilipollas que me está echando del Discord, tío. ¿Qué dices? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo te van a echar de mi disco? Gente, gente, gente. Que sí, me estáis conectando. Ahora lo miraré, a ver. Mira, ahí hay gente. Lo bajamos ya, lo bajamos ya. Bajamos, bajamos. Ahí, ahí, ahí. Camino del coche de escudo. Blanco, blanco. Me revienta, me revienta. ¿Alguien tiene cura? Uno muerto, vale. Queda un hijo. Ya está, ya está. ¿Qué ha pasado? Hay una aquí, hay una aquí, hay una ahí. Ahí, ahí, ahí. Donde me estoy marcando. Lo veo, lo veo, lo veo. Si no te importa, voy a pegar la rascada del año 4. Un momentito. Hijo de puta. Vale, una cosa. Si es dorado, es para mí. Vale, vale. Sí, sí. Gente, 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 gente. ¿Dónde es barco? Más. ¿Pero un zumbado con coche? Creo que es muy bueno. No, ni, vente, vente. Y tan bueno, y tan bueno, y tan bueno. Tranquilo, tranquilo. No le he dado ni un tiro. Dios. Lo revienta, lo revienta, lo revienta. Tocado, 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 tocado. Tocado. ¿Lo puedo bailar? ¿Lo puedo bailar? A con una brecha. A con una brecha. ¡Mi cuerpo! ¡Pos, pos, pos, su compilio no va con él! ¡Ay, se ha ido el coche por la grieta! ¡Se ha ido el coche por la grieta! ¿Qué pasa? Disparan, no disparan. ¿Quién, quién, quién? ¿No me disparan a nadie? Dejadme que me tome esto, porfa. ¡Sin prisa hecha, chavales! ¿Qué tiene que mire volando? Vale, te rímos, te rímos. Calma, calma, calma. ¡Eh, eh! ¡Uno, arriba, arriba, arriba! ¡Me has unidado, francazo! ¡Estoy de ande, de ande! ¿Muerto, no? Muertísimo. Vale, muerto, muerto, muerto. Ha muerto distan, ¿eh? Buenísimo. Rascada, rascada. Vale, tenemos la tarjeta de Noni. Sí. ¿No? Eh... Sí, creo que sí, ¿no? Hay mucho loot y puedo pillarlo rápido, ¿eh? Eh, ¿qué haces? ¿Qué me ha puesto a bailar? Ay, puti, manto. Me he trajeado, digo. A ver, este video mío, ¿eh? Vale, ¿dónde podemos ir? Eh, 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 disparan. Atrás. Eh, disparan, disparan. Uy, casi le doy. ¿Tienes bala de Franco? Soltádmela, porfa. Eh... Eh... Hostia, lo que ha montado ahí hecha. ¿Tiramos grieta? No, no, no. Sí, está a otro sitio para revivirme. Grieta revivimos a... Tírame bala, tírame bala. Tirame bala de Franco, porfa. El que he marcado está encima de la montaña, ¿eh? Además tengo dos. Toma. ¿Qué le gusta? Izquierda está encima de la montaña. Venga, podemos ir... ¿Dónde lo resucitamos? Bueno, en el propio señorío. No. ¿El señorío? ¿Se le cae entrar un poco? O vamos aquí. Mira que estoy marcando. ¡Uh, he matado uno! ¡He matado uno con el Franco, eh! ¿Qué dices? ¡Qué buena! Francazo. Pero está arriba. Vámonos. A lo... A lo... Amarillo... No, coño. Rosa o morado. No sé qué color es. No sé, aquí, aquí, aquí. Tenemos que... Acá, aquí, aquí. Sí. No, caigo. Yo no llego. Llego aquí, eh. Me están disparando. Ayudadme, reanimamos de todo. Ha sido todo el culo, eh. ¿No se ha ido? Me disparan desde el aire. Aún no se ha ido. Pero esquivo, esquivo. ¿Quién? ¿Viene alguien conmigo? No, tío. Está ido para el otro lado. ¡Vuelvo a la vida! No sé si pasa. Como hay alguien aquí, morimos los dos, eh, Noni. ¿Dónde está, Auron? Por suerte, tícolos. Le necesitan tarjeta de reinicio. Viene aquí uno, viene aquí uno. Tocado, tocado, tocado. Que ya lo habéis resucitado. Tocadísimo. Se va porque está muertísimo. Tío, está una de vida. Muerto, muerto, muerto. Hay otro, hay otro, hay otro. Cuidado el sniper, hay sniper. Tío, qué asco de... Imposil, tú. ¿Muertísimo? Eh, 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 está una bala. Ayuda. Levantado, ayuda, ayuda. Muerto, muerto. Está nada, está nada, está tocado. Muerto, muerto. Otro. Me viene, me viene uno, me viene uno, me viene uno. Apoyarme, apoyarme. Voy, 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 voy. Noni, Noni, ven. Asómate. Aquí arriba, tío. Estoy yendo, estoy yendo. Bueno, muerto. Aquí atrás, aquí, justamente aquí uno. Ven, 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 ven. Vale, va, va, va. Me tira abajo, me tira abajo, Noni. Me tira abajo. Ven para acá. Hago lo que puedo con la pistola, tío. Ven aquí abajo, ven aquí abajo. Madre mía, a la que le hemos metido, tú. Voy, voy. Pero primero voy a revivir a este. A la que te ayudo, te ayudo. A la que le hemos metido, chaval. La humillada del año, eh. Madre mía, tú. ¿Tenéis botiquín o algo? Sí. Eh, tiene que haber algo por ahí, eh, 100%. No, y la habrá quitado. Escucharme, dejarme ahí, mientras que estés looteando. Bala de fusil y bala de... Toma, te dejo también esto. De misiles. Bala de fusil. Toma, te doy 12. Y tengo 12 cohetes, eh. Uh, buenísima. Ah, chontas ni cositas por ahí. Ok, loot, eh. Ok, loot. Madre mía, la del loot que hay. Vamos, 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 no. Madre mía, la del loot que hay. Voy, voy, espera, que a mí me ha ido súper bien esto. Hay un arriba muerto, que lo he matado yo antes. Tiene que estar arriba. Vale. Dejo esta escopeta por aquí, por si alguien la quiere. Una rastro línea. Escopeta dorada por ahí, eh. ¿Alguien la quiere? ¿Espeta dorada? ¿Pero esto qué es? Cabrón. Y aquí hay otra... Pero bueno, Folagor, ¿qué es esto, tío? Nada, volando, tú. Escopeta dorada con 100 balas, tío. Deberíamos ir a sauna. Vámonos a sauna. Sniper y balas. No tengo brecha. Vamos caminando. Un parate que aquí es buena mierda, eh. Y se ha olvidado. Chicos, fitness. Sí, pero cuidado con la zona. Que la zona aquí ya pica, eh. Vámonos. Voy a osped, eh. Toma, Noni, toma. ¿Eh? Ah, es probando esta arma. Toma, Noni, toma, Noni. Hostia, poti, espera. Me tengo que tomar. Ah, ¿tenéis un escudo grande, Noni? No, no, solo tengo minis. No. Cuesta mucho que salgan, tío. El otro día lo hablábamos con Axozer, tío. No hay casi nada de curación, tío. El tema escudo cuesta. Sí, la verdad que sí. A ver si por aquí hay alguien. Tú, 12 personas, la podemos hacer, eh. Que sí, que sí, que ya te he dicho que esta es la nuestra. Primera partida. A no ser que los últimos que queden, sea un equipo de locos. Mira un grito. Hay grieta aquí, hay grieta, eh. Da igual, da igual. ¿Pillamos el drop? Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí mínimo para cura no va a tener. ¿Atrás? Ah, no, no. Pues habéis cogido por otro lado. No, está delante. Cae en zona. De hecho, si le disparamos, cae de golpe. Tío, cuando lleguemos cae, ¿no? No, falta por esperar todavía. Pues le reventamos, ¿quieres que le reventamos el drop? Venga, le damos. Es que no tengo muchas balas de... Ya está, ya cae enseguida. Ya está. Ya cae, ya cae, ya cae. Qué rápido, ¿no? O sea, si no era... Sí, la verdad es que tiene poca vida el drop. A ver. ¡Dios! Bueno, Dios, pero había miedo. Mira un escuadrón, un escuadrón. ¿Qué viene, qué viene? ¡Hostia, arriba, arriba! ¡Vámonos para abajo! ¡Montaña baja! ¡Montaña abajo! ¡Montaña abajo! ¡Montaña abajo, montaña baja! ¡Pero señalad, cabrones! Arriba la montaña de la montaña, ahí. ¡Ah, coño! ¡Puta! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. ¿Eso cómo se come? Con subir. O sea, si nos tienen altura, malo, ¿eh? Por eso, por eso. Pero no nos vengan aquí con los árboles. ¡Misilazo, misilazo! ¡Oh, cohetazo, eh! ¡Uy, va! ¡Cohetazo! Estos saben lo que hacen, Noni. ¡Qué hacen, qué hacen! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! Tienes que poner pasión, Noni. ¡Voy a meter toda mi pasión! Bueno, ya le quito 45. Vale, y si rodeamos y nos vamos, porque es que teniendo la altura está esto complicado, ¿eh? ¿No tenéis una grieta, alguien? No tenemos grieta, no. ¡Qué revientan, qué revientan! Es que tienen toda la altura, tío. Nada, nada, vamos, nos vamos con cuidado. Pero ¿para dónde? ¡Hostia, la zona! ¡No, no, no! Y nos están quitando… ¡Pas atrás no, meteos dentro del círculo! Por aquí tiene que ser, ¿eh? Y nos están quitando. ¡La zona, la zona! No, pero estamos dentro, tranquilos. Ahora, tenemos que avanzar, sea como sea. ¡Hijos de puta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cohetazo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Está a 105! Vale, buena. Está muerto, está muerto. ¡Eres de los cohetes, hijo de la gran perra! A ver, podremos subir, ¿eh? ¡Dios, una puta mierda de arma, de verdad! ¡Uh, le he dado, eh! ¡Un tiro recto! Voy a intentar dar la vuelta, tío, así a los perros. ¿Le subimos, le subimos? Yo he subido. Me la pela. ¡Uy, casi le doy! ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡Oye, me he podido mover por aquí, mirad! ¡Por donde estoy yo! Voy a subir a rushear, voy a morir. Uno está reventando, uno está reventando. Espérate, espérate, Auron, espérate. Vamos a todo el mundo juntos. Me la pela, me la pela, muero. Pero con orgullo. Uno tiene casi vida, ¿eh? ¡No! No pasa nada, no pasa nada. Están tocaos, ¿eh? Podéis, podéis. Vale, no tengo estamina. ¿Os quitáis estos de encima o estáis jodidos? No tengo estamina. ¿Vos subimos? Sí, sí, vamos a subir por aquí. ¡La tirolina, Noni! ¡Por la tirolina, Noni! ¡Tirolina! Espérate, espérate, que venga el Sacer. Que venga el Sacer. Venga, va, va, va. De una, de una, de una. Calentada, ¿eh? ¡Le he dado, le he dado uno! ¡Le he dado uno! ¡En el franco! ¡Le he dado, le he dado por el franco, eh! ¡He matado uno! Cuidado, es peligroso. Vale, buenísima, buenísima, perro. Vale, muerto. Bueno, 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 bueno. Uno abajo, ¿eh? Uno por abajo. Queda el Vegetta, ¿eh? Cuidado. Sí. Míralo, ahí. ¿Dónde? Jodan. ¡Payaso! El Vegetta ha estado por aquí abajo, ¿eh? Están corriendo. Ya, ya, pero vamos. Vale. Me quedan tres. ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡No, no está! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Aquí, aquí! ¡Está tocado, está tocado, Noni! ¡Muerto, buena! Vale. ¡Viene otro, viene otro, viene otro, creo, eh! ¡Me tengo que tomar esto! ¡Cúbreme! ¿Paso? ¡Está empantado, no lo has visto! Hombre, porque yo soy el que me la juega, cabrón. Te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro. Viene zona también, ¿eh? Cuidado. Hay grieta, hay grieta. Tenemos grieta, tenemos grieta. Tranquilizaros, vamos curando. Toma, ahí está, imantado, toma. Vamos curando. Mira, hay grieta de aquí. Que nos quita un poco de vida. Espérate, que nos quita un poco de vida. Déjame. Que me tome esto. Pero pégate, pégate, pégate por aquí. Ya está, pégate a la zona y luego nos vamos. Bien, grieta. La grieta duró unos segundos, ¿eh? Ahí está el pibito, ¿eh? ¿Cuál es? Típica caseta, ¿eh? Es de los míos. Sí, 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 sí. Esa es buena casetilla. ¿Tenéis cohetes o algo? Sí, tengo, tengo, tengo. ¿A dónde le doy? A la casetilla esa que hay ahí al lado, atrás. ¿Muerto ese? Buena. No, vea, este... Imantado terrorista, ¿eh? En la casetilla también imantado, mira a ver. ¿Dónde? ¿Qué casetilla? ¿Tenéis balas de estas? Está muy expuesto de aquí, ¿eh? Nos pueden hacer pim-pum. No, se ha mirado, se ha mirado. Le he dado, le he dado. Con el franco, está una bala. Sí, pierde un franco, tío. Viene otro de lejos, viene otro de lejos. Le he dado, le he dado. Vale, muerto, muerto. Vale, se está muerto. Aquí abajo, cuidado. Que pueda bailar al pibe, ¿eh? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Buenísimo, papá! Espectacular. No, no, habéis jugado, pero vamos, ¿eh? ¡Dios! Estaba más que claro. Vamos, ¿eh? Espectacular. Calentitos, calentitos, ¿eh? 12 kills, tú. Madre mía, chaval. Madre mía, tú. ¡Uh! Joder. Qué grandes, tío. Los mejores somos, ¿eh? Hemos ido como auténticos cavernícolas, ¿eh? Sin miedo. Ya es. Siempre hay alguien que te va a decir, eran bots. Yo, por ejemplo. Esos no eran bots, esos no. Hombre, nos han calentado los de arriba, ¿eh? Los de arriba, a mí me han jodido. Además, me he ido yo solo a por ellos y bueno… Pero Auro nos ha abierto el camino, Auro. La ha hecho, la ha hecho, la ha hecho. Y hubo una partida más, ¿eh? Era alguien que se tira ahí a saco y ya está. Eran bots. Eso es. Los de arriba también eran bots. Noni, tú puedes darle al listo cuando quieras, ¿eh? Ha sido el único que nos lo has dado. Qué locura. Perdona, emantado. Yo creo que sí lo había dado, ¿eh? Qué locura. A veces tarda, ¿eh? Un poquito. Bah. Qué bien. Los deshaces sin escudos. Yo abrí el camino, amigos. Eran bots. Eran bots. Eran bots. ¿Creéis que perderemos alguna? Eran bots. A ver, sí. Sí, porque a la que te aparece una squad de hijos de puta, van bien armados y tú no, te pueden hacer pupita. ¿Dónde quieres ir, emantado? Márcalo. Venga, va, Marco. Yo me toco ahora. Vamos a… Me toca. Pero toma una buena decisión, ¿eh? Sí. Aquí. Ahí. Vale. Está good, está good. Vamos a tener acción. Desde el minuto… Desde el minuto número uno tenemos acción. Tú vas a por… Te la juegas, ¿eh? Tú vas a por Mambo, ¿eh? Porque me mola, me mola el movimiento. Va por lo duro de una, tú. Va por lo duro de una. Hacemos pisos picados y lo disfrutas. Eso lo hacemos. Si no hemos perdido ninguna, vamos a pisos picados. Hostia. Duro, pisos picados, ¿eh? Os habéis dado cuenta que esta partida se ha ganado gracias a mí, ¿no? Es obvio, ¿no? No, no. Eso es… Es soberbia y está mal vista por la sociedad. Qué broma, broma. Pero si me dais un Franco, marcádmelo. Qué broma. Que me gusta jugar con Franco. Vale. Vale, caemos aquí en la casa, ¿vale? Cae 8000 personas. ¿Y dónde vamos a caer si no? A ver, hay más sitio. Pues yo caigo en la pista de pádel. Cabrón, te digo. Ya está rascando, ya está rascando Noni. Menudas rascadas mete Noni, coño. Pero rascada que estoy looteando. No tengo nada, tío. No tengo nada, eh. Vaya mierda el sitio, tío. ¡No puedo subir! ¿Dónde tenéis la peña? ¿Tienes una ahí, Auro? Muerto, muerto. No tengo ni una bala. Buena. Tampoco tenía nada, eh. Hay más gente, eh. Tened cuidado. Vale. Una puta mierda de sitio, tío. No hay nada. Eh, eh, eh. Una kill. Me ha puesto a bailar, pero... Me va a matar. No es un bote. Nada, mira. Le salto y me la pela. Le salto y me la sube. Vaya salvada. Vaya salvada. ¿Alguien quiere? Este no va a agradecer nunca nada. Dejo minis ahí, eh. ¿Alguien los quiere? Yo. Yo, 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 yo. No, me lo he pedido antes, me lo he pedido antes. Me lo he pedido antes. Yo, 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 yo. Hay cuatro, hay cuatro, hay cuatro. ¡Qué mierda! Me llevo los cuatro. Te he salvado la vida, he desmantado. Ay, qué feo, qué feo. Se lo ha dado, se lo ha dado. Te quiero, I love you. A ver si puedo poner esto, para que se vean las kills. A ver si se ven. No. Pero ¿tú crees que va a cambiar algo por no poner el mapa? Si… No creo que pasa nada. Hombre, algo hace. Algo hace. Ya he hecho. Tienen que trabajar más. Espectacular. Qué rico. Qué rico. Espectacular. Buena limpiada, eh. A ver… Vale, tengo… Buena limpiada. Voy con una escopeta verde y ya está. Chicos, eh… Sí, yo miro a otro lado también, eh. Vámonos de una. Si tenéis misiles, dámelo. ¿Pero qué misiles voy a hacer? Toma, 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 toma. No tiene, payaso, que… Puede ser, puede ser. No tengo ni pa' comer. Hay coche aquí. Os recojo. Hala, todo el copyright, coño. Tengo que desactivar esa puta opción. Dámelo. Vamos a… ¡Ah, me matas, me matas! ¡Ay! Espera, espera. ¡Ah! Quedamos en Templo Tomate. Bye, bye. Venga. Recuérdeme, recuérdeme, Noni. Espérate, espérate. ¡Para, para, para! ¿Qué estás? ¡Y yo cabrón, Noni! ¡Tío! Es que por qué te bajas. Para ti. Para ti, mandado todo esto. Quita el marcador, Auro. Pero que vamos ahí. ¡Ah, vale! Vale, vale. Vamos a Templo… Hostia. Vamos a Templo Tomate, a ver si pegamos la rascada del año. ¡Uy, mi tiempo Templo Tomate! A mí me gusta más Pueblo Tomate, tío. Lo prefiero. ¡Está bueno el tomate, eh! ¿Te gusta un tomate abierto por la mitad? ¡Buah! ¡Y maduro! Muy maduro. ¿Eh? Aquí hay algo. ¡No! ¡Tengo una grieta! Por favor, no tengo una puta mierda. Tengo grieta, eh. ¡Todo para mí! Pero este no fue el… Me da una pistola al cofre. Es que es increíble, tío. Fue Blo Tomate. No, esto es verdad. Este Blo Tomate tenía un… Ah, bueno, sí, sí. Lo tiene arriba. No, pero… Tiene arriba el Tomate, sí. Ah. No. Luego cambia a… A Tomate, eh. ¿Eh? ¡No disparan, chavales! ¿Eh? Gente, 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 gente. Me voy con vosotros. Me voy con vosotros. Me voy con vosotros para juntarnos. Lo veo. ¿Dónde va? Correcto. Está reventado, está reventado, eh. Muerto. ¡Buena! Otro ahí, creo. Otro ahí, otro ahí. Hay más gente, sí. ¡Tienes cosas buenas, eh! Ten cuidado, que hay una a la puerta. La cancela. Lo peto, lo peto, lo peto. ¿Muerto? Qué buena. Había otro más, eh. ¿Tienes más? ¿Otro? Sí, sí. Vale, muerto. Muerto. ¡Buena! Este era más que tenía un móvil. Qué triste. ¿Ninja o qué? ¡Madre de Dios! Hay que reventar a todo el mundo. ¡Ahí arriba uno, ahí arriba uno! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¡Mero cómo! ¿Hay otra ahí? ¿Otro está ahí? 31 en la arriba, en la arriba lo he reventado. ¡Y me lo pongo! ¿Muerto? ¡Fuera! Me he reventado en la arriba, eh. Sí, sí. Voy a meter aquí un cañonazo. Me estoy metiendo venda. ¡Ay! Me ha tirado, tío. Me ha tirado con la pistola tosta. ¡Ah! ¡Me va a arrematar! Vale, sí. ¿Qué cojones? Estoy en el suelo, estoy en el suelo, estoy en el suelo. Vente, vente. Vente conmigo. No puedo, no puedo. Pero vienen, eh. Nos están rodeando, eh. Viene, viene, viene. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me muero. Ah, estoy out. Viene para acá. Estás out. ¡Hostia! ¡Pero si ni te viste, tío! Ah, vale. ¡Madre mía! ¡Y me baila, tío! ¡Me está bailando! ¡Me ha bailao! ¡Hijo de puta, tú! Es una falta de respeto, eh. Que lo sepáis. No, no. Hay que reportarlo, eh. Nah, tío. Era imposible, bro. Están caídos los niños. Están caídos los niños. Nah, ya hemos perdido, tío. Culpa de Noni. ¡Hombre de mierda! ¡¿Cómo es culpa mía?! ¡Me cao en tu puta madre! Están caídos los niños. Escúchame, me han bailao, tío. Me han bailao. Es una falta de respeto, eh. A eso hay que banearlo. Y mira que tenemos grieta, eh. Que era tan fácil de juntarnos y irnos, eh. La verdad. Hay que... Este papel es jodido, eh. Hay que utilizar la grieta a las malas, tío. Yo es que en un principio empiezo mal por el luz. Muy mal. Sí. La verdad es que partida es de mierda. Putrón. Es que el sitio era el peor, eh. Mantado, vemos que era el peor sitio. ¿Qué dice? Es el sitio de la caca. Mantado, no has escogido bien lo que voy a hacer, ya sabes. Sí, lo que pasa es que el algoritmo no ha jugado a nuestro favor. Punto y final. El algoritmo. El algoritmo. Auro no tapa el mapa general. Dice que no tapas el mapa. ¿Cómo que el mapa...? Hombre, tendré que abrirlo en algún momento, ¿no? A los Roost. Claro. Que te pongo en otra pantalla. Pero si streamen Night Peel, siempre va a haber. O sea, quiero ver. Sí, hombre. Quien no se conoce el mapa, ¿sabes? A mí no es divertido que vengan un poquito a tocar los huevos. No, no digas eso, porque ahora me han venido todo el mundo. Que no vienen. Y si vienen, los matamos. Vale. Vamos ahí. Ciudad Comercio. Venga, va. No sé ni para qué tapo el mapa. Bueno, esto es caída rápida, ¿eh? Luego decimos dónde vamos, ¿no? Que va a Ciudad Comercio. A ver, el mapa se tapa para cuando más pa'lante, ¿no? Porque ahora saben dónde vamos a caer. Sí. Inevitable. Y además, siendo el primer mapa, se lo conoce hasta mi abuela. Es que es eso. Claro, este mapa lo conoce hasta mi abuela. ¿Caí en el medio? Sí, ¿no? O vais a explorar esta casa. Yo voy a caer en la tienda, creo, ¿eh? Yo voy a ir a la tienda. ¿Vamos a la tienda? Yo voy a la tienda, sí. Viene Peñuki. Creo que no viene nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, que no. Dos mínimos estoy escuchando. Ah, correcto. Tienen las casas, ¿no, los otros? ¿Dónde cae? ¿La habéis visto? Joder. El arma flota, tú. Están alejados de nosotros. Vale. ¡Hostia, mierda! ¡Ay! No muera, Noni, no muera. Noni, aguanta. Está en la casa, puedo confirmar. Tengo arma, ¿eh? Pero Auron que solamente me dejará el arma de este cofre. ¡Auron! ¡Auron! ¿Dónde está? ¡Me cago en la lata! ¡Auron, revista! ¡Auron! ¡Hala, la que me ha dado de lejos! ¿Quién ha sido? También me he puesto mucho. ¡Auron, Auron! Me necesitas. Creo que te puedo levantar porque lo ha acojonado, ¿eh? No vale la que le he dado. Está ido, está ido, está ido, está ido. Buena, buena, buena. Auron, ven ya y reanímame ya. Sigue aquí atrás. ¡Hostia! Si me hablas así va a ir la puta de tu madre. Es más, lo voy a dejar morir. ¡Te voy! ¡Deme algo bonito! Te quiero, te quiero, dale. ¡Buah! Ya está, me ha ganado. Me ha ganado. Cuando me ganas, me ganas. Oye, la pipa esta no voy a dejar. ¡Tío, qué timo! ¿Hay gente? ¡Qué timo! ¿Tenés gente o no? Sí, es más malo que un zapato, pero bueno. Oye, la pipa esta cómo te queda. Me matan. Está en el fondo. Vale, voy. Estoy curándome. A ver qué puedo hacer. Como una rata. ¡Vamos, Abro! ¡Pero! ¡Pero! Tenéis que esperar. A ver, cuidado. Estamos jodidos. Nada, otra vez. Me cago en la leche, tío. Están arriba, eh. ¡Hostia! Nada, 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 nada. Me van a… Me van a dar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta por culo! ¡Hostia! ¡Mantado! ¡Bien lanzadas, eh! ¡Oye! ¡Qué piña! ¡Qué piña! ¡Qué piña! ¡Estamos calentando! ¡Esta era la ninja! ¡Calentad! Os habéis calentado ir uno a uno. Y no todos juntos, la verdad. A ver, también estamos cayendo en zonas para buscar follón. Sí, sí. Pero tenemos que ir juntos, cabrones. ¿Qué pasa? Bien. Qué locura lo que nos han hecho, tío. Noni troleando una vez más, tío. ¿Pero qué dices? Noni troleando. Noni el troleador, tío. Qué paciencia, de verdad, eh. Paciencia de verdad. Eso es lo que hay que tener con imantado, hijo mío. Pues sí. Pero sabéis que yo soy buena persona. Al menos. Al menos. Oye, a uno no. Sí. Al menos. Al menos. ¿Sabéis que siempre que me junto con imantado en persona tiene una obsesión con tocarme la pinga? Ah, eso hace a todos, eh. Es que imantado tiene una obsesión con tocar pingas, no a ti. Anda, que vosotros lo tocáis, payaso. Yo no toco una puta mierda. No, sí, ya, ya, ya. Eres tú el que siempre mete mano a todo el mundo. Sí, sí, sí. Guarro. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo haces? ¡Ay, ay, ay! Sí. Al focus sobre todo le molesta así. El focus te dijo de todo, eh. Sí, sí, sí. Te dijo hasta palabras prohibidas, eh. Sí, sí, sí. Porque cuando se calienta… Cuidado, eh. Lo que te suelta. Hombre, es que el focus… El focus te puede arrancar la cabeza con las manos, eh. Imposible. Lo esquivo. Te coge la cabeza así fuerte y tira y te la puede llegar a arrancar, creo yo. Imposible. Lo esquivo. Es un esquivo, dices. Oye, inventado, tú contra focus. Puño limpio. ¿Quién gana? Yo, claramente, porque soy considerado un arma letal. ¿Que soy considerado un arma letal? Eres tontísimo, tío. Es ilegal los brazos de inventado. Creo que sí podemos ir ahí. Está un poquito más lejos. Vale. A pisos picados, venga, va. A pisos picados. A pisos picados. La próxima vamos a pisos picados. Y que sea lo que Dios quiera. Moriremos, pero divertidos. Moriré. Buena suerte. La suerte es para los cobardes y para los perdedores. Gracias al conductor. Es muy importante para una partida. Mierda. Yo no. No, ni al botón B. B. Es muy importante, eh. B de burritos sabaneros. No, ya te has tirado, ya te has tirado. No, ya no. Ahora está súper ofendido el conductor. Mira un guasón que sea, tío. Dile perdón. No me acordaba. Lo siento mucho. Te puedo enviar un correo. Un correo. Corporativo. Bueno, venga, un correo sirve. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Madre mía, en nada aquí está la Navidad, tío. Qué fuerte tronco. Época de turrones. Época de turrones y de coger 80 kilos, tío. Literalmente, ¿eh? Sí, soy. Inflarse a gambas. Qué barbaridad. Qué asco. Gambas, tío. Si me la peláis… Si me la peláis, me la como. Si no, no. Es que solo… Tienen que pelar, tío. En verdad real, eh. ¿Lo qué? No, no. Lo vi, lo vi, lo vi. Vi cómo le pelaban una gamba. Lo vi, lo vi. Ah, porque papi, Rebón me quiere. No, pues sí fue ocho. No, fue Rebón. No, fue Rebón, ¿no? Fue Rebón. Pero una gamba, tío, lo vi yo. Ah, pero ocho fue otra, sí, sí. Ah, vale. Una gamba… Una gamba distinta. Te la pelaron dos diferentes. Joder, eres VIP, eh. Es que no me gusta que me vuelan las manos. ¿Cómo? Pero que luego te las lavas con toallitas de estas perfumadas, coño. Ya, pero no queda igual, ¿sabes? No, no… No me queda igual. Eh, aquí hay un tío, eh. ¿Vas tú hacer? Güero. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Eh, un de puto! ¡Ahí va! ¿Dónde estás? Dentro de la casa. Me he quedado… Se ha ido, creo, eh. Cuidado. No está arriba, ¿no? Lo veo, lo veo. Se ha ido, se ha ido. Está aquí. Tú, cabrón, ¿qué haces? ¿Ah? ¿Cómo has vendido, cabrón, con eso? No, al contrario, te he sacado, te he sacado. Yuluki llevaba todo. Escopeta lila que llevaba, el hijo de puta. No, a mí me ha pegado un escopetazo de los morros. Auro, toma la cura, toma la cura, Auro. Este tío es gilipollas, tío. Es que nació, nació de culo y la enfermera dijo, haremos lo que podamos, pero no prometemos nada. Nada. El niño viene jodidísimo. Ha sido yo, eh, estoy probando el arma. Y tu madre le preguntaba, ¿pero va a ser normal? Y ella, la enfermera, bueno. ¿Qué entiende usted por normal? Es una persona muy normal, eh. Yo también. Según lo que entienda, señora. Claro, según que usted lo tenga de normal. Según el concepto que tenga usted de normalidad. Va, tengo coche, ¿nos vamos? Yo no tengo nada. Un momento, un momento. ¿Tienes escudo o potis o algo? ¡Asocer, vente! ¿Tienes potis o algo? ¡Eh, aquí hay un tío, aquí hay un tío! Me voy a intentar matar, eh. Que saco triunfo fuerte, que saco triunfo fuerte, hijo de puta. Míralo, míralo, estoy arriba, estoy arriba, eh. Ay, no he podido darle. Sí, 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 está. ¡Mire bien! 31. ¿Dónde está? No asoma, no asoma, estoy arriba de la casa. Estuve levantado con dos cojones. ¿No tienes huevo? Sí, sí, sí. ¡Eh, me dispara, me dispara! ¿Está aquí abajo, no? 30. Está ahí arriba, está ahí arriba. ¡Está aquí, no! ¡Muerto, no! ¡Muerto! ¡Bien! Vale. ¿Tienes curas o algo, tío? Oh, espérate, esa granada para mí. Ah, bueno, la villanone. ¿Quién se viene? Pa' tí, pa' tí, pa' tí, pa' tí. Yo quiero curas, tío. ¿Alguien viene? No tiene nada. ¿Qué quieres, imantado? ¿Qué quieres? ¿Qué es uno pa' otro sitio? Espérate, hay que lootear aún, quedan cofres, tío. Que luego vamos con un loot de mierda. Mira, escopeta azul. Escopeta azul. La quiero yo, la quiero yo. Me gusta. Por eso hay que lootear. Y me la quita Noni, hijo de puta. No, Noni es un rumba, tío. Es increíble. Tío, ha dicho pa' quien quiera y yo la quiero. Tengo mis derechos. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Pero la quería tanto. Pero la quería tanto. Tenía tanto. Pero quería tanto esa escopeta. Quedarte. Axo, toma. Pa' ti, guapo. ¿El qué? Ah, ya, ya. Uh, grande. Yo voy al otro sitio, en carrito. Adiós, nos vemos. Vale. Vete con el carrito a tomar mercadona. A ver, te he tomado por culo. ¿Qué vamos? A socavón soltero. Soltero. Socavón soltero. 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 Podemos ir ahí. Oye, déjame montarte. Déjame montarte. Ay. Yo, yo, de verdad, no, no. No entiendo estas conversaciones, de verdad. Déjame montar soltero. En el carro, en el carro. Venga, vamos, rapidito. ¿Dónde está la people? Sol. ¿Dónde están las mujeres? Madre mía, lo de las caminas, tío. Qué asco. Yo creo que no estoy muy más rápido que normal, creo, eh. Sí, un poquito más rápido. Yo creo que voy al lado suyo y voy caminando y voy más rápido. Mira, tío. Mira ahora, mira ahora, mira ahora. Fullao, fullao. Pilla velocidad, pilla, pilla. ¡Ah! Mantén el espacio. Mato golpes, eh. ¿Qué? Ah, no, con el espacio. Ahora, claro. Aquí hay cofres, eh. Pillar setas también, eh, y nos drogamos. Es verdad que… Pero… ¿Cómo? No, a mí me sientas malo. Claro, claro, te drogas. Tenía tanto… Evidentemente. ¿Habéis probado setas? Hay lanzacohetes. ¿A quién le gusta? Pa' mí. Yo llevo uno. Bueno, no, yo tengo lanzapepos. Botiquines… Me voy a meter uno, tío, me la pela. Bien hecho, Auron, tú metes. Y con 84 metes un botiquines de ser poco humilde. Pero así soy yo. Pero… Es lo que hay, es lo que hay. Yo estoy comiendo setas, eh. Si luego me veis por ahí doblado, no os preocupéis. Cabanero, voy camino de Belén. ¡Eh, granada, granada! ¿Esa granada? ¿Quién ha sido? ¿Esa granada? Imantado está callado. Imantado está callado. Imantado está callado. Imantado está callado. Eh, necesito un arma larga, tío. Setas. ¡Hachote! Sí, estoy comiendo a full las setas, eh. ¿Esto qué hace? Este… Este mierdecilla. ¿Dónde está la gente? Pólvora, pólvora, sangre. Ah, es una misión. Tranquilo, Noni, tranquilo. Pólvora. 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 ¿Eh? ¡Hostia, es que rafacoete! ¡Gordo, gordo, eh! Ya, pero tengo otro. ¡Gordo, lo pido, lo pido, lo pido! ¡Voy, voy, 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 voy! Pa' mí, 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 pa' mí. Te dejo aquí seis cohetes. Necesito un arma larga, tío. Ya está. Gordo, gordo, gordo. Las naves de arriba están sin lutear. Están sin lutear las… Estoy de arriba, las naves. Voy. Si viene la larguita, decírmelo, por fin. Toma. Pero la más larga… Eso es una mierda, que sea verde o algo, coño. Bueno, lo que sea y humildad, tío. Madura. Hostia, ¿quién quiere un bidón, tío? Me… No me cabe. ¿Qué dices? Lo llevo yo, lo llevo yo. No, no, ya lo llevo. Sí, mejor deja botiquín. Dejo el botiquín y ya está. Creo nada de curas. ¡Grande, Han Lolo! No, no, yo soy ahora mismo el curas. La mula. Madre mía. ¡La mula! Toma, he mantado una larga. Esa es mejor que la que tengo. Tú crees, Imantado, a día de hoy, ¿eh? Sí, sí. ¿A día de hoy eres superior a Ninja jugando a Fortnite? Sí. Jugara durante dos o tres días seguidos. Creo que me lo hundo. Dos o tres días, ¿no? Nada más necesitas. Dos o tres días, full vicio. Y yo creo que sí, ¿eh? De hecho, Imantado enseñó a jugar a Ninja y a Lolito, ¿eh? Ah, Lolito literalmente es mi hijo. No se me hay ninguna duda. Le enseñaste, ¿no? ¿A jugar? Claro. Ah… Tío, llevamos dos kills, damos pena. ¿Dónde está la muerte en la sangre? Es verdad, no hay nadie. De verdad, qué triste, ¿eh? Mejor ir, ¿eh? Ya saldrán los equipitos con la skin de Naruto. A dar por el culo, ya vendrán. Ya vendrán los Naruto, ya, no te preocupes. Los Naruto. Los futbolistas, ¿no? Yo me acuerdo que en una época en Fortnite quien tuviera skin de futbolista era como semidios. Era… La chica rubia con… Que era futbolista. Sí. Esa la tengo yo. Que vienen todos los frises. Es la joya. Pero él no era un semidios. Eso eres tú, ¿no? Diciendo… ¿Quién coño me ha puesto a bailar antes? Y me quedo loco. ¿Qué hacemos? Esperamos aquí… Estamos… Estamos bien. ¿Vamos a pisos picados? Yo tengo grietas. Vamos de puta madre. Voy full. Pero es que guárdate la grieta por si hay que huir, ¿no? Inmantado. No tengo, no tengo. ¿Qué me has dicho? Te iba a decir inmantado y me arrepiento. Te pido perdón. No pasa nada. Le dices de todo y le da igual. Le dices inmantado y te dices ¿cómo? A ver, pero… Es que soy superior a ti, tú eso lo sabes, ¿no? ¿Cómo? 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 Qué mierda. Yo no he visto nada en toda la partida, tío. Ni gente, ni arma… Como inmantado, ¿no querías esto largo? Ey, llama, llama, llama. Márcalo. Mírala. Vamos. Sí, la llama que llama. Vamos para allá, vamos para allá. Vea. Me parece que encontramos a alguien. Todo el carrito, eh. Tranquilita, eh. Vamos a caminar a la llama. Te voy con vosotros porque como me piden por aquí solo, por este barrio, me van a robar. Uy, un barrio peligroso, eh. Me van a robar por este barrio. ¿Cómo has visto la llama tan lejos, tío? Eres gilipollas, imantado, de verdad, madura de una puta vez. Se ríen. Ay, cómo se asusta, eh. ¿Cómo se hace caca? Llevo chetos ahora mismo. Con mi burrito sábado… ¿Qué ha pasado con la partida? Es que no hay nadie, eh. De Belén, de Belén. Voy camino de Belén. Dios. Ay, aquí no hay nadie, tío. En la Comercio sí que habrá gente, seguro, eh. Inmantado, tómate esto. Así va, Jul. Eh, si nos vamos aquí a este poblado. Ahí es donde hemos caído antes, ¿no? Ciudad de Comercio. Al principio. Dale, 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 dale. Eso, eso. Atropella, no. Vamos, Ciudad de Comercio. No. Tien, vamos muy rápido, eh. Mantén el espacio, mantén el espacio, mantén el espacio. ¡Ahí! ¡Olé! ¡Uepa! El carrito. Aquí estábamos antes, ¿no? Al principio del partido. Sí. Hemos caído. Niño, 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 niño. Naruto, 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 muerto. Muerto, muerto. Creo que hay gente aquí, eh. A tu casa, Naruto. Aquí me suena que haber escuchado algo. Hace los deberes, hace los deberes. Ese se ha quedado sin team, eh. Estaba solo, el pobre. Ah, muerto de tirón, instantáneo. No, no, no. Mira, hay uno. Eh, es verdad. Y aquí hay otro abajo, aquí abajo, ahí detrás. Tocao. Vamos al cazo. Eh, cae un team, cae un team, cae un team. Está blanco, eh. Muerto. Viene volando, viene volando. Hostia, hostia. Cae un team, cae un team. Hostia. ¿Pero dónde cae? Detrás, detrás, detrás nuestro, detrás nuestro. Lanzerrona, lanzerrona, tío. Construye, construye. Aquí uno. No, es que ni lo veo, tío. Ni lo veo. Ahí está uno de vida, tío, está uno de vida. Pillo grieta, pillo grieta. ¿Han muerto este tío? Tíratela, si ves que estás jodido, sí. No sé qué está pasando. Vale, ya lo veo. Buenas. ¿Han muerto? Eh, me mata, me mata aquí un cabroncete. Me mata aquí un cabroncete, eh. ¿Dónde está? En la casa, en la casa. En la granada. Ya, ya, pero que... Opa, la casa. Le he reventado, le he pegado un escopetazo. Esa escopeta es mierda, eh. No, está muy tocado, Auro, está muy tocado. Muerto, muerto, muerto. La escopeta era mierda, chavales. Eso no lo pillo ya más en mi vida. Voy para allá, voy para allá. Ah. Gracias. Coge mi tarjeta. ¿La ha matado todo? ¿La ha matado todo? Mi tarjeta está ahí, ¿no? Está todo muerto. Diría. Vale, hay uno por detrás. ¿El qué? Te animas. Sí, la tía la tiene. A ver, estamos en ello. Mira, la corona de campeón me la llevo. Hay un coche, hay un coche, creo. Ahí alante, gente, ahí alante. Una pila, una pila de pedidos. ¿Están resucitiando la... ¿Quién es? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Ah, qué susto, cabrón. De todas formas, hay un tío detrás. Suéltame dos minis, Azozer. Vale. Vale. Míralo, me dispara, me dispara. Hay un tío, hay un tío. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí detrás de la nave. Muerto, muerto, muerto. Qué buena. Está atacaísimo, tío. Vale, tengo mini, tengo mini, no te preocupes. Vale, necesito armita. A ver si aquí hay algo. Me crees mejor lanzar cohetes que el cohete, eh. Para lanzar anadas. Sí, eso es. El lanzar cohetes es bueno, eh. Yo prefiero lanzar anadas. El lanzar anadas, la verdad, es que toca un poquito los huevillos. Es que tiras tres, cuatro seguidas y, vamos, revientas a todo el mundo. Yo me quedaría aquí, de momento, por si vienen... Hostia, aquí viene peña. ¡Gente, gente, gente! Están encima de la casa. Hostia, están aquí, están aquí. Estos streamers... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Ah, estáis ahí. Uno está tocado, uno está tocado. Bueno, Noni, nos tenemos ya aquí. Están arriba. Sí, sí. Pero no sé dónde están, tío. ¿Dónde estáis? En el fuerte, en el fuerte. Hostia, que no tengo... Me lo he reventado, tú. Viene un coche también por la espalda. Hostia, le ha quemado a uno por la espalda. No tengo casi bala, eh. Hostia, que hay uno allí en el fuerte. Cuidado, Noni. Tienes un fuerte en frente también. Hay uno en la casa ahí, eh. Asomado. Hay uno en la casa, un coche, tú... Hay de todo. Ah, me revientan. Ahí he visto. Axo, tienes uno encima que está muy... Ya, ya. Voy a entrar. No creo que hasta bala, tío. Vale. Veo cosas. Palo, uno muerto. ¿Y contigo? Como no vengan por la espalda, tío. Están todos delante, Auron. Tío, hay uno... No, me han tirado, tío. Es imposible. Aquí otro. De verdad, han venido todos los niños juntos. ¿Están todos ven? Ah, vale. Hay uno por aquí. ¿Debajo? Ahí elante, elante mandó. Sí, sí. Veo el del fuerte. No lo había visto, tío. Vente, vente. El del fuerte está a dos de vida. Vente aquí arriba. Por detrás, por detrás. Voy. Hay cuatro ahí, tío. Hay otro team ahí. Uno muerto. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Van por vosotros! ¡Van por vosotros! ¡Vamos, tú no! ¡Te vas inventado, te vas inventado! ¡No, hijo de puta! ¡Dios! ¿Qué cabrón? ¿Eso está aquí? ¡Tengo todo poca oscura, tío! No tenía lanzar nada, no tenía nada. Hubiera tenido un lanzar nada ahí, chavales. ¡Buenísima, Anony! ¡Vete, vete, Auro! ¡Vete, vete conmigo, Auro! ¡Vete aquí conmigo, Auro! ¡Vete aquí conmigo! ¡Déjame que me cure, que me cure, que me cure! ¡Pero están aquí, eh! ¡Le mata, Anony! ¡Le mata, Anony! ¡Bueno, Anony! ¡Ay, ay, ay! ¡La puta que lo parió! ¡Ahí está! ¡Vamos, Auro, vamos! ¡Ay! ¡A una bala! ¡A una bala! ¡A una bala! ¡Es el Auro! ¡Cuidado! ¡Buena, buena, buena! ¡Uno está muy tocado, eh, Noni! ¡Uy! ¡Ay, Noni, por Dios! ¡Ay, Noni! ¡Hala, noni! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, no, te hacen tirar el pato! ¡Noooo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Fuck! Tío, cómo no han venido de una, eh. Este es Team Nighting, eran dos. Sabían dónde estaban. Este es Team Nighting, sí. La verdad, han venido 500. Han caído cuatro equipos de golpe. Aún así han pillado, eh. Sí, 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 se han ido calentitos. Se han ido unos cuantos, se han ido pa'l lobby y calentitos. Hemos dado guerra, eh. Tío, hay una escopeta que es una mierda. ¡Ya les he listo, Noni! La punk, ¿no? A mí no me gusta. Sí, soy. Sí, soy el que no le da… Sí, hay una… Que literalmente digo el tío, me lo he cargado. ¿Pero qué va? Dos escopetazos en blanco, tú. Es que no tiene sentido. Esta creo que me he hecho seis kills. Pa' mí está bien, eh. Ah, ha sido una partida. A mí está correcto. Hay muchísimo bajado. ¿Te amo un piso picado? Si queréis hacer la del… Perfumes picados. Oye, imantado. Dime. Al principio del directo has dicho que sin construcción sería muy fácil que las ganaríamos todas. ¿Qué ha pasado? Porque… Por lo menos para que os divirtáis. Pues troleos, coge el carrito del Mercadona y hago cositas así. Humildad, mucha gracia. Si tú quieres me pongo tres hard, eh, la verdad. Sí, estaría bien, por favor. No sirve nada de quitar el mapa. Mira cómo reinicia. Puto. Dices amigo, tú. Son dos nada más, eh. Son solo dos. Un rarete. Estos tienen el stream abierto. Saluditos. Es que han venido ocho personas. ¿O más? Ha venido más. Ha empezado a caer gente volando. Pero bueno. Está mejorado. No pasa nada. Es que claro, se ven nuestros nombres abajo a la izquierda cada vez que matamos a alguien. Bueno, si os ponéis el modo anónimo, no. No, yo no lo tengo anónimo porque me obligaron a quitarlo para el último torneo que hizo Grefg. Pues quizá lo bueno sería ponerlo porque si no va a haber Auro988 ha matado a uno. Y te ponen tu stream. Eso, luego lo quitamos. Tiene sentido. ¿Dónde se quitaba eso? Ajustes. Ajustes. Será en la última opción. En la última opción. En la última opción. Vale. Y pone estadísticas en partida pública. Ah, no, no. Tapar tu nombre durante las partidas. Ah, ocultar tu nombre. Ocultar nombre de usuario de los demás, ¿no? Correcto. Durante las partidas normales. Durante las partidas normales. Segunda opción. En privacidad de jugabilidad. ¿Dónde era? Yo estaba pensando en mis cosas. Escape. Última opción. Privacidad de jugabilidad. La segunda opción. Parque placentero. Piso picado, por ahora no. Venga. Al menos que no… ¿Sabes? Que no suban vídeo a YouTube. Maté a Xocer. Me encantó la sensación. Es verdad. Esa época, ¿eh? Juego a Fortnite y mato a Xocer. No creas lo que sucede. Se enfada mucho y llora. Ahora es el TikTok. Maté a Xocer y no te creerás lo que pasó. Y me insulta. ¡Hola, cuánta gente, bro! Oye, no es normal, ¿eh? Y caigo mal, ¿eh? Cae en un arma, tío. Cae en un arma. No, aquí viene mucha gente. Voy a caer la gasolera, ¿eh? Voy a caer la gasolera, por lo menos, para equiparme. Esto es normal, ¿eh? Yo voy a ir a la casa. Creo que no cae nadie. A ver, bienvenido a hacer streams jugando a Fortnite. Esa sí. ¿Y si hacemos un directo pregrabado? Estaría guapísimo. Hola, estoy muerto. Y lo ponemos el día de hoy. ¿En serio, Auro? Bueno, me la puedo creer. ¡Malo, que eres malo! ¡Malo! ¡Sí, cierra la puerta! ¡Malo, que eres malo! Estoy para allá, ¿eh? Perdón, perdón. Viene su amigo a pegarme. Estoy para allá contigo, Auro. ¿Te aguantas un poco? Sí, ven, porque va a venir su colega. Sí, hay gente ahí. No, no, es que viene un colega. O sea, lo veo como se mueve esto, tú. Qué locura. Roto rápido. ¿Va bien, Noni? ¿Tienes gente? ¡Bueno, tío! ¿Están pillando grieta o… Para irse, ¿no? Creo yo. No, está guiando, está guiando. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, tío! ¿Qué es esto? ¡Ayuto! Te derriba, te derriba yo. No se puede coger ningún coche de esto. Yo no tengo cuidado ahí, ¿eh? Está de broma. Madre mía. O sea, puede coger coche. Tengo una mierda de arma. ¡Ah, pido otra grieta! Voy, Noni, voy, Noni, eh. Voy, Noni, voy, Noni. Lo estoy campeando. Yo es que estoy a seis de vida. Tengo dificultades. Grieta, grieta. A las malas la tiro y me voy, ¿eh? Os dejo aquí. Bueno, han muerto. No, me ha matado el compañero de mierda, tío. Es que va solo, cabrón. Estoy con Noni. No, estoy con Noni. No, Noni está abajo. Está encima, está la grieta. Está encima, en el Ford ese. Hostia, qué cojones que me ha tirado eso. ¡Algo, que hay un tío aquí! ¡Viene, viene! ¡Hay un tío! Un tío ahí encima, la grieta, eh. Cuidado. ¡Que me ha cogido con el chupón! ¡Fuerza en los árboles! ¡Este iPhone! ¡Buah! ¡Cogidote! En el Ford y mantao. Resupe a volteación el fuerte. Piso debajo. No, me pillo la grieta. Me pillo la grieta. Hay uno ahí arriba, eh. No, pero esta gente cae ahí. ¡Cuidote bueno, eh! Buah, 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 buah. ¡Buah! ¡La que me acaban de dar! ¡La que me acaban de dar! ¡Qué pasa esto! ¡Mándalo! ¡Mándalo a mío y a lo de mi prima! ¡Mía duro, eh! ¡Mantado! ¡Ponte Tryhard, por favor! ¡Sí, sí! ¡Mantado, te pide! No sé, tío. ¿Creéis que se irán y podré coger las tarjetas? ¡Buah! ¡No! Yo voy a intentar ir. Estoy a seis de vida, eh. Voy a morir. Pero yo intento. Espérate, vamos los dos, ¿no? Al menos. Ve pa' tu casa. Estoy a seis de vida, tío. No llevarás un botiquín, ¿no? Ojalá. Voy, eh, contigo. Aquí estamos. Vamos poco a poco. Ahí, ahí. Como larvas. Mira, mira, mira. Está en el tejao. Están looteándonos. Están looteando. Conmigo no había mucho que lootear, la verdad. Son cuatro ahí, manzado. Sí, sí. Mira, mira, mira. Vale, vamos a ir poco a poco, poco a poco. ¿Poco? Ahí, ahí. Ahí. Obedir. Cierto nacido. ¿Dónde te dispara, alimentado? Sí, me dispara y me revienta. Me da la vuelta por aquí. Podemos coger grieta y nos vamos, eh. No, no, morimos aquí como campeones. Ah, si viene la tarjeta, en verdad, puedes ir rápido. Sí, pero claro. ¿Cómo pillamos eso, cabrón? ¿El qué? Dios, Dios, Dios. Auron, adiós. No aguanta, eh. Muere en 3-2-1-0. No, no, no. Aguanta, eres un campeón. Me ha revento, me ha revento. No confíes, no confíes. Lo chupa mierda, eso. Mira la tarjeta ahí, la tarjeta ahí recto. Una, una. Hay una. Espérate. Arriba está la otra, arriba está la otra, eh. Auron, mi tarjeta. El tarjetero, tío. El puto tarjetero. Ahí va ese, ahí va ese. Uh, lo pusiste para allá. Ay, 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 ay. Auron, no quiero decirte nada, pero estás muerto. Lo sé. Bueno, se la hace, se la hace. Se la hace, se la hace, se la hace, confía. Hostia, viene alguien. Ahí viene, ahí viene. Mi tarjeta, Auron. Tu puto tarjeta, tío. Ahí atrás, atrás mi tarjeta, atrás mi tarjeta. Ahí está, ahí está. Buenas tardes. Uy, casi. Pero lo he echado del fuerte, eh. Expulsado. Ahora es tuyo, ahora es tuyo. Cuidao, 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 cuidao. Cuidao, cuidao. Uy, qué buena. Bravo, bravo. Hubieras tenido vida y quizás te lo hace, eh. Lo ha pulsado del fuerte. Pero ha vuelto. Si hubieras tenido vida, te lo hubieras hecho, eh. Me llevo a seis de vida desde que ha empezado la partida. Es que es una cosa increíble, tío. Es que no hay ni venda, ni cara, no hay nada, tío. Ni venda, ni botiquines, no hay nada. Cuesta mucho… Eh… Con torturas. La verdad. O tienes muchas… Porque yo antes iba con dos bidones, que eran plan de locos. Pero vosotros habéis revisado bien los armarios de la cocina, a ver si hay betadine o algo. Betadine. Melcromina. Cristalmina. Melcromina. Noni, ¿se habrá listo en alguna partida? Ah, ¿le tenía que dar? Noni, tío, eres un puto mierda. Le he dado, ¿no? Ah, yo creo que sí. Más dura de una puta vez. No me asustes. Esta es la buena, esta es la buena. Esta es buena, lo siento, lo siento en el alma. Hombre, no puede ser. Gané más partidas el otro día con Focus, tío. Focus que es malísimo, ¿no? ¿Me estás diciendo que Focus es malo? No. Vamos aquí. No, que va, para nada. Oku no es malo. Es diferente, ¿no? A ver, pero tengo aquí a imantado, que según él es mejor que ninja. Tengo al niño prodigio. Hombre, por favor. Tiene física, ¿eh? Y Noni, y Noni. Noni hace bulto, por lo menos, confunde. Ganador de los South Games, ¿eh? ¡Correcto! ¡Gracias! Sí, soy. Vamos para allá, chavales. Buena suerte. Venga. La suerte para los cobardes. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Muy bien. Si me ven. Voy camino de Belén. ¿Creéis que sabéis a día de hoy las tablas de multiplicar? Yo sí. Si yo te digo siete por siete. Cuarenta y nueve. Toma, con toda la boca tabla. Calladito, calladito. ¿Ocho por nueve? Hostia, lo que viene. 72. Ya, aquí hay un stream calladito. Ve, ve, ve. Aquí hay un stream sniping, pero… ¿Esto qué es, tío? Vamos, Auro, vamos, Auro. Pero el otro día no pasó esto, tío. Estábamos jugando tranquilos, ¿por qué? Pero es que… Pero porque ahora está imantado. Porque tengo bastantes pesadores. Claro, imantados, tío. Llamas mucho la atención de las gatitas. Es famous. Yo lo entiendo. Toda esta gente de aquí son gatitas, eh. No lo dudo, la verdad. Este es de Gandía Shore, eh. A ver, tres, dos… Escúchame, no tengo nada. Noni, me cago un cagado. Yo tengo un arma cagada. Toma, toma. ¿Quieres un fusil? Un algo, un algo. ¡Oh, tío! Auro arriba. ¡Arriba, hostia! Vale, vale. Pues me defiendo con bombas de… Voy, 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 voy. Venga, peste pa' todo el mundo. ¡Vamos! Peste pa' todo el mundo. Qué asco, tío. Es que estoy infumable. Auro, no me ha matado, eh. Me podría revivir. No digo nada. Lícaro. Con cero armas. No, espérate. Me revienta, niño. Me revienta. No, no, estoy muerto, estoy muerto. ¡Vaya mierda de co… Encima me doy yo a mí. Soy una mierda. ¡Ay! ¡Me he dado, tío! Encima un arbusto, tío. Vale. ¡Asoce mi tarjeta! ¡Que me queda, tío! Vale. Hay que caer en sitio. No, no, no. Tengo una idea. Dos de vida, absoce. Un pedo y lo matan. El otro día no había tanto, pero hoy sí. Yo diría que pongamos cámara completa para marcar el mapa. Para marcar el sitio. Este mapa lo conoce. Si fuera el nuevo, aún engañas a la gente. Pero con este mapa… Estos niños han crecido con este mapa. Ya, pero no lo ven donde marcamos ni donde caemos. Ya, por lo menos para caer. Este es el último que faltaba, tío. El último niño. ¿Sabes? Yo también taparé el mapa y ya está. Mimo este que caigamos. Por lo menos no cae todo el mundo de golpe, ¿sabes? Correcto. Nos ponemos un mentito cámara completa… En ajustes puedes poner delay. ¿Sí? Sí, pero es delay para que tarde más tiempo en buscar nada más. Esto es una cacota. Pero el otro día ¿por qué no tuvimos problemas, tío? No ha pasado nada con los misiles, ¿vale? Os olvidáis eso o os pego. Porque estáis mantados, tío. Atrae a la gente. ¿Sabes qué pasa? Que yo atraigo… Claro, supongo que al ser como donador de amor… Y de placer. Pero yo creo que es porque… La mente femenina viene hacia mí. Entonces pues… Nos atraen, ¿no? Claro. Ni quitando el mapa ni nada. Mira, yo voy a… Mira, pongo mi cámara, marcamos donde caemos, poned vuestra cámara… Correcto. Y caemos y hasta ahí lo la ponemos. Y vamos aquí, ¿ok? Venga, vale. Y cuando ya estemos llegando ponemos el juego. Ok. Vale. Así evitaremos… Bueno, un poquito… Sí, por lo menos no cae tanta gente. Correcto. Tienen que llegar. Porque claro, si caen 30 personas… Es que vamos a morir muy probablemente. Claro. Bueno, la cosa es que caiga otro team. O dos, dices. Bueno, se puede intentar. Si hay alguna chavala… Que está viendo esto y nos está persiguiendo… Háblame por Instagram. Por aquí no, porfa. Por el juego no. Aquí no hay mates. Tío, de verdad. ¡Hostia, mierda! Acabo de filtrar el sitio, chicos. No, pues otro lado, otro lado, otro lado. No, no pasa nada, no pasa nada. Cambiamos, cambiamos. Deja de… Aquí, 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 aquí. Venga, vamos. ¿Cuándo puedo poner la cámara? Cuando tocamos… Cuando tuvies el suelo. Cuando estés a punto de tocar suelo, pones cámara, ¿vale? Cuando toques el suelo, la pones. Vale. Vale. Lo malo es que Noni, a pantalla completa, es demasiado feo. Qué asco, ¿eh? Pero… Pero tú no es normal lo que dices. Qué gilipollas, tío, de verdad. O sea, crees que el problema de Noni es la pantalla completa, ¿no? Sí. Seguramente ahora todos los espectadores están diciendo… Qué asco, por favor. Ponme en Fortnite y ya. Toca el suelo, toca el suelo ya. Qué gilipollas, tío. Yendo. A ver si llego, ¿eh? Igual he abierto esto demasiado… Dale muchas veces al espacio. Lo que pasa es que no veas si estamos lejos, ¿eh? Madre mía. ¿Esto sirve de algo, dale al espacio? Sí, poco a poco. Sí, sí, sí. Está el bug de nuevo. La han puesto de nuevo el bug. ¿Balancea? Sí. Vale, pues ya está. Ponemos pantalla. Ponemos pantalla, sí. Venga. Aquí va a haber una mierda. Este sitio es lamentable. El otro día caímos, no hay un zurullo aquí, ¿eh? A ver… Espera, qué casualidad. No viene nadie, ni uno. Qué casualidad. ¿Por qué no ha caído nadie? Ni una persona. ¿Por qué se cae este misterio? Qué fuerte, ¿no, tío, tronco? A ver si ya te he dicho por qué, Auro. Bueno, porque no nos ven donde caemos y… Por eso te han… Ya, ya, ya. Se lo digo irónicamente. He encantado, ya sé por qué es. Hostia. Ya sé… Y me lo explica, he encantado. Y se puede explicármelo por qué. Hijo de… Seguro que es la primera vez que te pasa, entonces. A lo mejor no lo entiendes. Como eres cortito de mente… Pues digo… A lo mejor hay que picarse. Un poco la mepollas, pues igual necesitas… Te he insultado. Qué casualidad, que estamos ahora tranquilísimos. No cae ni una persona. Tenía aquí potis, tío. ¡Gilipollas! Ni una persona. Como tardemos mucho, van a venir. Sí, pero ya no hay luto. O sea, ya no queda nada. Que vengan, que vengan. Que se van calentitos ahora. Si veis una arma dorada, decírmelo, porfa. Estamos arriba de la izquierda del mapa. Que si veis una arma dorada, decírmela. Una arma dorada. ¿Tú crees que te lo vamos a dar a ti? Bueno, pues sí. Si veis una arma dorada, tío. Pues perderemos. Ahí mismo, rey. Ahí mismo. ¿Tenéis botiquines o algo? Que no tengo nada, tío. Zeta, zeta ahí fuera. Hay zeta afuera, va. Pues me drogo ahora. ¿Hay zeta por aquí, por el campo? Sí. Pues voy a drogarme, eh. No, la zeta se le he inventado, eh. No hay ni una zeta. A ver, me he comido yo varias. Pero hay más. Es lo que toca, Noni. Lo siento mucho. Es así. Tengo brecha para poder irnos. Si queréis. Soy muy tontito, ¿no? Tirando mierda, ¿no? Nada, es Noni. No sé, cree que… Vamos. Sí, ¿no? Te crees gracioso, ¿no, Noni? Yo creí la comedia. Toma, chúpamela, que ya te lo… Que cabrón. Que no veo. Que no veo con el humo, tío. ¡Ah! Noni, tío, me ha jodido. No puedo salir. ¡Mierda! No veo… ¿Alguien quiere esto? Ahora, coño. Eh… No. Ya estoy por pillar esta. Yo quiero. Tengo coches fuera, tengo coches fuera. Ah, eh… Dame de Sauron, dame mini. ¿Cuántos quieres? Dos. Me lo tiras con asco, eh. Sí, te lo he tirado a la cara un poquito. Me ha dado otro. Dame el otro y me ha dado. Eh… No había más, me ha dado dos. Ya está, ¿no? ¿Te hacemos los dos? Sí, claro, para llegar a 50. Toma, toma. Ah, vale, vale. Ojo. Soy el poti. Vale. Eh, creo que me está alguien. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Espera, que quizás ha sido mi cerebro. Tu cerebro funciona más. Vale, perdón, perdón. Mira, brecha, brecha natural. La pillamos, tiramos. 0,1 de probabilidad, pilladla. Brecha, me meto. Venga. Apa, entro. ¿Dónde vamos? Abrir para caída, abrir para caída. ¿A dónde quieras? ¿Queréis ir aquí? Vale, vale, vale. A por mambo, coño. Mira, caemos en esta casa y vamos con cuidadito. Me parece bien. Buena idea. Así juntos, mejor. Pues sí, payasete. Juntos. Café parados. Aquí hay un montón de cofre. Hay gente, ¿no? Hay gente, creo, ¿no? Ya escucho cosas. Escucho tiritos. Ah, vale, vale, vale. ¿Estás sin lutear esto? ¿No ha caído a nadie, en serio? Claro, como no hemos caído nosotros, no interesa venir aquí ya. ¿Eh? Esto es increíble. ¿Se escucha alguien o cosa mía? Cómo atraes a la gente, tío. Eres un... Eres un imán. No, pero atraes a los asquerosos. ¿Pero por qué te crees que me llamo imán? Pero... Eso es verdad, coño. Porque atraigo todo lo que quiero. La fortuna, las mujeres... Pero en la calle también te pasa. Si tú supieras. Yo me tuve que mudar de Cádiz. O sea, a ti... Tú vas por la calle y las mujeres te suplican. Y con pancartas. Y incluso voy a ir por ahí... Salir de tu casa tienes mujeres con pancartas. Sí, sí. Y voy por ahí y a una vez una madre. Mira que a mi hija le gusta mucho. Bésala, por favor. Digo, mira, señora. Me pilla. No, no, no. Pero más de 18 años. Más de 18 años, gilipollas. Más de 18 años, gilipollas. Pero más de 18, gilipollas. No, no. No, no. Eres tonto, tío. Toma, poti de medio para quien lo quiera. Ay, por Dios. Un rarete, ¿no? Un rarete. Te pasa nada. Dios mío. Rarete. Escopeta verde. Qué cojones, tío. Qué raro. Ahí. Es que no ha venido nadie... Esto es muy fuerte que no venga nadie a Parque Placentero. Qué raro, ¿no? Es rarito, rarito, eh. Me da mucho placer, tío. Me da placer venir aquí. Pero en breve vais a escuchar paracaídas. Y ya veréis quién va a venir aquí. Hasta mi abuela. Me da placer y no viene nadie, tío. Revolucía audio. No, pues nada. ¿Alguien tiene un mini? No. ¿Un mini qué? ¿Un mini? Un… Sí, yo tengo algo. Un escudo mini. A ver, la zona por donde cierras. Te doy una. Toma, perro. Voy para allá. ¡Uh! ¡Uepa! Perfecto, ¿verdad? Aquí hay algo. No. Otra escopeta verde. Vale. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Yo creo que… ¿Dónde está la gente? Quiero sangre. Quedan 26 personas. Deja de buscar sangre que luego mueres, tío. Mira, otra… Otra brecha natural. 0,1 de probabilidades. Vamos para allá. Ahí voy. ¿Os gustan los polvorones? Sí. Sí, el de… El de mantecao. Sí, sí. Está rico, ¿eh? A mí el de limón. Pero eso no es mantecao. Real G. ¿Por qué no? Mantecao de limón sí que hay, gilipollas. Pero no es Real G. Real G no tiene sabor. No tiene sabor. No sabía nada. ¡Oh, debajo! ¡No! Salta, gilipollas. Oye, a ver. ¿Has tirado grieta? Sí, mira. La grieta aquí. ¡No! ¡No! Ya no llega la grieta. ¡Qué gilipollas, tío! A ver dónde se cierra. Haz tiempo en el cielo. Llego, 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 llego. Creo. Haz tiempo en el cielo alimentado. Vamos para acá, vamos para acá. Piso picado. Ah, piso picado. Hijo de puta, me han abandonado. ¡Hijo de puta! Aquí está todo destruido, ¿eh? Ya me matarán por vuestra culpa. Cuando muera. Claro, porque la gente cae aquí. Pero aún quedará algún pelado, ¿eh? Por aquí. Hostia. En zona conflictiva. Me he roto el menisco. ¿Aquí habrá sangre? Pues claro. Eh, bueno, ni de verdad. Pareces… Sangre, pólvora, puño, puño, puño. Vale. Vale, ya estoy aquí, eh. He vuelto. Un botiquín aquí. Si alguien la pilla… Jeff, ya estoy por aquí. ¿Una qué? Botiquín. Métetelo por el culo, he matado. Que solamente a tu madre, que le entra muy fácil. Por la cara la faltada, ¿eh? Eh, eh, eh. Con mi madre no. Ah, a tu madre sí que le entra fácil un botiquín. Estaba del año cuatro, tío. A mi madre no le entra nada, gilipollas. Anda con tu padre, no se la habrán potra, va a tenerte a ti. Eh, pero… Eh, 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 eh. ¡Eh! ¡Me hables así de mi padre! A ver. Escúchame… No saliste de una paloma. Claro. Sí, hicieron el cuchicuchi, pero a mí no me interesa eso. El cuchicuchi. Mi madre. Inmantado. Ay, Inmantado. Noni, asume que tu padre la puso fina, coño. Tío, ¿eh? Tío, ¿eh? Hablando de tus padres, será por padres. A mí me da igual. Es como cuando tu abuela dice… Ay, qué asco. Tu abuela se habrá comido cada tronco espectacular. Digo. Y habrá… Tienes nueve tíos, ¿sabes? Tienes nueve tíos. Habrá la mía eso como un calipo de fresa. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Qué asco. Piensa que los… Los años 50, 40, esos eran años durísimos, ¿eh? Están aburridos. No había tele. No había tele, no había nada. ¿Qué haces? Lo peor es que no había calefactor, entonces tienes que buscarte calor de otra manera, Noni. Claro, claro. Tío, pues una chimenea, coño. Sí, chimenea. La chimenea. La chimenea es la de tu tío, Noni. No, no. Eh. No. Ay, de verdad. Está abajo, ¿no? Arriba. Pero ¿cómo puede haber loot en pisos picados? ¿Qué pasa en esta partida? Nos vamos a ganar sin luchar. Está jugando vacío. Qué aburrimiento, ¿no? Un PvP. Qué verdad. ¿Qué está pasando en esta puta partida? No tiene sentido nada. Es contenido de mierda. Contenido free. Mira, escudo de 50. Noni, ¿te hace falta? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Tío, ¿dónde voy a estar? Gracias, Xoche. Al menos de momento nos quedamos aquí. Porque estamos, ya vendrán, tío. A ver, mujeres del mundo, venid aquí. ¿Hay tiros? ¿Hay tiros? ¿Hay tiros? No, no. Sí, de verdad, pero que no hay ni una sola persona en pisos picados. Es feo, eh. Venid para acá. Escriben el chat, eh, imantado, PvP. No. Pregúntalo. Venid para acá, Mujerzuela. Ah. Increíble. Es que no hay nadie, tío. No hay nadie, tío. No hay nadie. No hay nadie. Hay un coche. Escudo gordo, eh. Escudo gordito. Pero ir en coche, ¿a dónde? Vamos a esperar a que se cierre el círculo. A buscar guerra. Adiós, Auron. Y no te abandonas, hijo de puta. Luego morirás. Resucitame, por favor. He muerto. Por favor. ¿Te dices a él o a mí? Espera, 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 que voy. ¡Epa! Me cago en la puta que te parió. A ver, ¿hay aquí algo? ¡Ole, Noni! ¡Ole! ¡Ole! Ese pijama que llevas Noni tiene que leer fuerte. ¡No! ¿Auro? A eso te que diga. Debo leer un poco a vinagre. ¡A la busca! Se está cerrando. Haz tiempo. Se va patrullando la ciudad. ¡Hala! ¡Ayuda! ¿Lo he destrozado? ¿Dónde? Papeada. ¿Dónde para? ¿Arriba? ¿Cómo me han hecho que ha caído la gatita, bro? Por la espada, por la espada, por la espada. ¿Has muerto otro? Vale, tengo oscura ahora, eh. Me mata. Me mata. No, me ha matado. He matado uno, he matado uno. Ahí adelante, ahí adelante. Ahora ha caído todo el mundo, tú. ¿H muerto? ¿H muerto? ¿H muerto? ¡H ostia! ¡H ostia! ¡H ostia! ¡H ostia! ¡H ostia! Espera, espera. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Espera. Me voy a curar. Me voy a curar. Toda la partida sin nada. Para matar. ¿Por qué he dicho que vengan las mujeres? Alguien ha cogido el escudo grande este, ¿no? Yo. Madre mía, tienes ahí al escuadrón sanchichón. ¿Pero qué cosa se acaba de pasar? Que no había ni una persona y han caído toda la lobby de repente. ¿Por qué he dicho que vinieran las gatas? No te he enterado. Aquí no me ven. ¡Vamos, imantado! ¡Haztela! Vamos 100 de poti y dos de vida. 152 de vida en total. Tío… Un escopetazo, ¿eh? Te huelen, te huelen. ¿No suena ver botiquín o algo? No, algo aquí no. Ahí te tengo, evidentemente, por ahí, pero claro. Tienes al escuadrón sanchichón esperándote. Nada, a lo mejor se van. Tu puta madre, tú. No, no, no. Se la ha buscado. Tío, pero mira que le hemos dado guerra, eh. Ven a la cubu, imantado con dos cojones. Tú solo. Sí, sí, pero… Que nos cuentan nosotros también. Hostia, qué hijo de puta. Te va a caer en la cabeza este. No, 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 no quiero ni darle. Ya valiste. No, no quiero ni darle. No, no quiero ni darle. Hostia. Este tienes uno, creo. Nada, ya valiste. Adiós, ya está. Fuera, fuera, fuera. Bueno, bueno, bueno. Ay, ay, ay. A dos de vida, a dos de vida. Ven, que se compren unos pasos y todo. No se mata. Y se compren unos pasos y todo. Es que… No sabía que era instantáneo. Si tarda un poco siempre. Todavía… Y se mata, tío. Era invalación. No, que había otro más. Ah, era imposible. Había aquí mambo, eh. Era… This is impossible. Oye, solo hemos ganado una. Estoy ofendido, eh. No, se ha ganado otra, se ha ganado otra. No ocurre. Pero cómo han venido todos, eh. Los hijos de puta, eh. No, han caído. Todos, literalmente. No viene nadie. Y Noni también. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Pólvora! ¡Pólvora! ¡Puño, puño! Ya. Sola Supercell Youtube, claramente, mi amor. Noni, dale a… Acordaos ahora, os aviso y quitáis la cámara. O sea, el juego, perdón. Vale. Bueno, lo ponemos ya para que… Y ponéis vuestra puta cara de mierda en primer plano. Ponedlo ya, así no sabéis dónde va el recorrido del autubu. Y… Venga. Hostia, eso es el ya. Claro, pero si no van a decir… Es de cabrón, eh. Es de cabrón. Hemos caído. ¿Qué os parece… ¿Qué os parece here? ¿Os parece here? ¿Bien? Eh, está de puta madre, yo creo, eh. Vale. Pues no pongáis aún cámara, esperamos. Vale. Somos… Es que somos muy popus. Es imantado. Es que no lo había pensado, pero su nombre… Iman… Es de imán. ¿Por qué crees que me lo puse, capullo? Claro. Y los logos también igual. Lo mismo. ¿De dónde viene imantado? De imantado. Todo viene que yo una vez estaba replanteándome mi existencia y dije… Mira, cuando quiero dinero, lo atraigo. Cuando quiero mujeres, lo atraigo. Soy un imán. ¡He filtrado el sitio! ¡He filtrado el sitio! ¡Es que eres tonto, tío! ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué haces? ¡Dura, dura! He cambiado el sitio. He cambiado el sitio. Vale. Pero es que… Madre mía. Noni, tío… ¿Pero por qué lo filtras, Noni? ¿Qué haces? No lo quitas, no quitas la cámara o algo. Es que es tonto. La quito tarde. La quito tarde. ¿Tú eres gilipollas? Pero quítala al principio. Si hemos dicho para quitar el recorrido del autobús. ¡Soy tonto, vale! ¡Soy gilipollas! No, pero es que… Encima feo y gilipollas. Es que eso tendría que ser ilegal. Lo tiene todo. Mira, voy a quitar dónde estamos. Puede estar en la cámara. Eh, no, Noni. No juez con eso, tío. Que puede morir gente. Literalmente. No podemos morir nosotros. Vale. La verdad es que sí, tío, de mierda. Pero me he puesto nervioso porque Noni… Bueno. Un tío como tú tendría que tener el sistema en plan B. Qué casualidad, que no viene nadie. Qué puta casualidad. Cae, cae, cae un… ¿Sí? O van a morir todos. Cae un afán. Caen dos, de hecho. Me equivoco. Qué asco. Por eso para ti, mandado. La que yo le doy lo suyo. Hostia, cae mucha gente de repente, eh. Tío, pero es que no hay nada. Es que la han filtrado Noni otra vez. No, no, no. Ahora ya no, gilipollas. Tío, nos veo una polla, eh. Venga, uno para el lobby. ¿De dónde vienes? Venga, tonto. Venga, que hay algo. ¿Uno encima? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero qué hace esto que es? ¿Un ángel del infierno? Ni ataca, tú. Tienes uno en la casa. Te he manchado. Lo sé, lo sé. Literalmente levitando en mi cara. Te lo he dejado tocadísimo. Asistencia clarísima, he manchado. Que sí, que sí. Casi que sí, bueno. Tío, vaya loot de mierda. No, es que… Noni ha jodido la partida. Sí. Sí, soy… Mira que a mí no me gusta echar mierda, eh. Dios me libre. ¿Qué es lo que dice? De mierda este, de mierda. ¡Míralo! ¿Hay más gente? No, ¿no? No. Dios. ¿Cambiamos de sitio? Espérate que aquí coge. Sí, vamos a otro lado porque aquí vamos. ¿Qué coges? Aquí no hay nada, tú. No tengo nada de escudo. Soy una puta mierda. Arrepiéntete, Noni. Nada, sitio triste. Vámonos, vámonos, vámonos. Noni, arrepiéntete. ¡No! Suban, suban, suban. Ah, os vais, vale, vale. Os vais solitos. Y luego… Y luego… Ay, me han matao, me han matao. Revíveme, revíveme. Revíveme, por favor. Me hicieron pupita en el culete. No han hecho daño. Ese no soy yo, eh. Ese no soy yo, eh. Imbéciles de mierda. Oye, no respetas nada, Noni, de verdad. Así soy yo. Pica, 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 que te lo quito. ¿Dónde está el cofre, tío? Pichos abajo, eh. Los cimientos, los cimientos. Me los quedo. Toma, chupan, de verdad. Esto es increíble. Eh… Supador de ano. Ay, 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 ay. Eh… Oye, tío, mi arma, cabrón. Lo que no tengo en larga. La robada de la… La robada del año 4, tío. ¡Achote, achote! Toma. Oh, grande, grande, grande. Lo que no tengo en larga, tío. ¡No! Perdón, cuidado, cuidado. ¡Auron! No quita vida entre nosotros, ¿no? No, no, no. Pero puede dañar el coche. ¡Sube! Subo. ¡Mira un tío, tío! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Un coche para atrás! ¡Ahí, ahí! ¡Mentira, mentira! ¡Mira, coño! ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No tengo… No tengo… No tengo larga, eh. No puedo luchar de aquí, eh. Me ha reventado el coche. Tío, no puede ser verdad, eh. Hostia… No puede ser verdad, tío. Fusil de tirador. Me han dado. No puedo cargarte. Es mentira, eh. Van a venir. Tranquilo, tranquilo. No, no. Ya están aquí. Bueno, bueno. Es que no tengo larga, tío. No podía hacer nada. Noni, ¿vas a volver a filtrar donde caemos, por favor? ¡No, no! ¡No es mi culpa! ¡Somos malísimos y punto! No, Noni, pero aquí he tenido culpa, cabrón. ¡No filtres! ¡Hemos caído en un sitio sin loot! ¡Estamos a morir! ¡Gilipollas! No tiene sentido cómo ha caído esa gente, eh. No, ha venido con el coche por atrás. Jesús controla, eh. Le sabe, Jesús… ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Opa! ¡No! ¡No! Jesúsito de vida. ¡Oh, my God! Tío, eso se ha dejado vida, eh. Jesús se ha reventado. Jesús se ha reventado. No, no. No, no. Mira la vida que tiene Jesús. Jesús no tiene vida ya. Se ha reventado. Noni, dale alito. ¡Ya le he dado! ¿Por qué todo tiene que ser siempre culpa mía? Noni, tú tranquilo. Todo saldrá bien. Gracias. Ya me siento mejor. ¿Ves? Es que a veces necesitas que te digan eso, Noni. Es verdad. Gracias. Aunque no lo pensemos. Pero… Noni, tú tienes que entender que tienes que pensar un poco más. Ir un poco más allá. Voy a mía mientras, ahora nada. ¡Apunta bien! ¿Lo sabe, Noni? Chavales, ahora tengo un hambre que me muero, eh. Equipo ralete, ¿no? Se dejan, se abandonan entre ellos… Se atropellan… Bueno, en fin. Vale, quitamos cámara. Bueno, quitamos fuego. Vale. Ya. Espérate, que Axocel creo que no tiene la cámara. El problema es que… Creo que no lo habrá puesto, ¿no? Vamos a confiar en el intelecto del niño. Espérate, espérate. Esperemos que vuelva. Vale. No, hombre. Es muy listo. No marquéis lugar, ya está. Claro, claro. Entonces, ¿dónde vamos si no marcamos lugar? Adiós. ¡Ahora lo verás! Es mejor así voy planeando el salto y demás. Ahí. Dale, dale, dale. Ah, pues ahí está. ¿La has quitado? Ahí vamos. Vale. Si no, se nos lía. Bien hecho, bien hecho. Aprende, Noni. A ver… Hombre, previsor, vale por dos. Buenas palabras. Vamos, tiene que hacer. A quien madruga, Dios le ayuda. Eso es mentira. Yo madrugo y no me ayuda, eh. Yo madrugo toda mi vida y nunca me ha ayudado, eh. ¿Por qué vas a madrugar? Yo madrugo a más que tú en siete vidas. A ver… A mí ya me ha ayudado Dios con darme esta cara que tengo. No, no, no… No, 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 no… No, 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 no. No, 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 no. Ya me enfadaría, eh. Oye, pues, mira a toda la gente ahí cae… Es un sitio, tío. Es un sitio… ¿Noni? No he hecho nada, no he hecho nada. Voy pa'cá, voy pa'cá. No hay gente que está cayendo, Noni. Te vamos a revisar en el B.O.T. y te lo voy a reportar, ¿eh? Eh… Repórtalo, repórtalo. Te voy a limpiar los huevos con tu reporte. No, no, te meto un copy. Bueno, tengo una aquí en la casa, ¿eh? Pues yo te meto un copy aquí también. Piensa que yo soy de los últimos que tiene contrato ya. Es verdad. Es la resistencia. Soy el último contrato ya. Qué susto me ha pegado. Es verdad, ¿eh? ¡Claro! ¿Esto ha sido Noni? ¡Uy! Hay un piquito aquí al lado, ¿eh? Venga, un piquito fuera. Bien, escopeta. Vale, hay gente por medio. Nos tiran granadas, nos tiran granadas desde el fuerte. En medio, gente. Me apunto. ¿Has pillado todo aquí, Auro? Ahí viene uno, ahí en uno. ¡Eh! ¡Vienen todos por mí, Atsutsi! ¡Ayuda! ¿Vienen para ti? ¡Eh! ¡Me matan! Estoy contigo, Noni. ¿Dónde vienen? Ahí alante, ahí alante, Atsutsi es más bueno. ¿Qué otro? 22. ¡Una aquí delante! ¡Eh! ¡Un tío por la izquierda, un tío por la izquierda! ¡Auro, por la izquierda! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, 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 vale. No tiene vida ese. Está reventado, ¿eh? ¡Está subido arriba! ¡Está arriba! ¡Un tiro, un tiro, un tiro! ¡Cabrones! ¡Aquí arriba! ¡Uy, qué escopeta! ¡Lo mato! ¡A un tiro! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí! Muerto, muerto, muerto. Vale, bueno, Noni, ven para acá. ¿Dónde está? Noni, cabrón. Aquí arriba hay otro. Aquí dentro, ¿no? Cubridme, estoy reviviendo. ¡Ahí, manchado! Pero es que aquí arriba hay otro. ¡Hostia! Se da reventa la casa, el cabrón. ¿Pero dónde? ¡Lo has visto, lo has visto, lo has visto! ¡Lo has visto ahí atrás! ¡Había, había...! ¡Cago en su puta madre! ¡Me cago en la puta que lo has parido! ¡Bien, bien! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Grande, Noni! ¡Ay, qué haces! Lo metemos esto en el culo. ¡Lutea, lutea! No vaya a ser que yo te quite algo. Necesito una larguita, tío, mi amor. ¡Noni! ¿Quieres curarme un poquito? Por detrás que hay uno. ¿Qué te gusta esto, Auron? Tengo una mejor, pero te la agradezco, Noni. Píllala, píllala. ¡Cuidado! Hay un tío aquí, abajo. No tengo bala. Tío, yo no tengo ni escopeta ni nada. Me la jugo con este salto. ¡Ah, hay una ahí azul! ¡Astote, muy buena! Aquí. Aquí, astote. Voy. Grande, muchas gracias. ¿Dónde están, tío? Vale, vale. A esa pilla la grieta. Ahí está, creo. Te lo marcó, ahí está. Caen arriba, cuidado, 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 eh. Han pillado la grieta. Yo es que un botiquín, tío… Toma, 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 toma. Lánzalo, lánzalo. ¿Dónde están…? ¡Opa! ¡Madre mía! Con la ventana. ¡Cuidado a mis filios, chaval! Ojalá igual, pero con los toros. Te llevo unas partidas. ¡Eh, un tío aquí, 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 aquí conmigo! No es raro eso, eh. Cabrón, escuchadme. Ya, ya, estoy yendo ahí, matado. Voy, 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 voy. ¡Resucité! ¿Me está intentando tirar? ¿Te puedes bailar, no? No. Ahora sí. Muerto. Cabo de vida. Muerto, muerto, muerto. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Nilox, tu puta madre! Vale. Larga, tío. Necesito, mi amor. Vamos, mira, aquí tienes un, aquí tienes un, ahí matado. Coño, es Nilox. ¿Dónde? Ah, mira. Vale. Uf, no tengo balas de nada, tío. Sequísimo, ¿eh? Cuidado, está sin abrir, eh. Cuidado. Es muy seco, ni nada. Hay que ver, car... Para que el base entero no hay luz. Qué asco, no hay luz. Con un drop, pero cae lejos, pobre. Revisen bien las casas. ¿Y escopeta azul? Tengo, tengo. Levantado, toma, tengo un botiquín para ti, pobre. Ven para acá. Azul como el mar. Azul. Ahorrrate lo de cantar, tío. No, lo voy a hacer siempre que quiera. Soy un hombre libre, ¿sabes? ¿Quieres el botiquín levantado? Sí, claro, capullo. Pues ven a buscarlo. No, pero no insulten. ¿Correcto? Pero el capullo no es un insulto. A mí me ofende. No, es... No te veo, ah. Opa, opa, opa. Claro, es un puto perro. Es un puto perro. Qué nalgada te voy a dar. Va corriendo. Va corriendo a por él. No, no, no. Le voy a partir la cara. Den unas galletitas. Den unas galletitas. No sé por qué te tengo agregado, pero te voy a bloquear en cuanto pueda. Gilepollas. No uno que me invita todo el rato. No sé quién es. Quiere jugar contigo. Qué feo. Bueno, porque juegue con su padre. Yo jugaba con mi padre. Y así ha salido. Rarete. No soy rarete. Soy poco normal. Juegaba Fortnite contigo y el teto con tu mami. Bueno, eso seguro, claro. Mandado. Tiene, pero que normalízalo. Que tu padre y tu madre han hecho cosas. Muchas cosas. Mis padres están divorciados. Venga, pero hicieron. Hostia, pero antes. Pero eso lo complica un poco. Claro. Pero coño, lo hicieron. Vale, pero no me lo digas. Me alegro por ellos. Toda la leche ahí. Tío, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo suerte que tengo un audio puesto de los juegos y no. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Toda la leche, Felipe. Este tío está enfermo. Qué asco, tío. Ok, normalízalo. Pídele perdón. Pero es que normalízalo. Impecil de mierda. No pasa nada, tío. Que el sexo vuelva a ser tabú, por favor. Col. Tío. Al palo. ¿Eh? ¿Me disparan? ¿Me disparan de ahí arriba? Me disparan, me disparan. ¿Qué pesados? ¿De ahí arriba? Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Pero no los veo. No hay nadie. Qué raro, ¿no? ¿Han disparado y se han ido? Sí, ha disparado y se ha chantado el perrito. ¿No ni vas tú solo? Sí, soy. Vamos a esperar a que se cierre. Un momentito. Tengo coche, ¿eh? Segundo y vemos dónde coño vamos. Correcto. La vida es una tómbola. Una tómbola, tómbola, tómbola. Hostia. Hemos caído. ¿Vamos here? Tengo coche, tengo coche. ¿Vamos a pisos picados? Yo iría here, donde he marcado. Venga, vale. Pues vamos para allá. Ahí nos aseguramos la victoria. ¿Está cogen los asos? Voy, espérate. Voy a cambiar de coche porque estoy un poco reventado. Entonces, Noni, tus padres no hacían el amor. Pues no se lo he preguntado, Auron. ¿Te hacían el cuchicuchi o no? Entiendo, entiendo. Quizás sí. Hombre, yo nací. Sí. A ver, tú naciste... Mínimo, mínimo, mínimo. Tú naciste de una empotrada espectacular. Claro, claro. No, no, pero... Y de todas las posiciones. Noni, sube. ¡Sube! ¡Que hay setas aquí, gilipollas! Sube, Noni. ¿Subes o te vas? Noni. Voy a comer setas, voy a comer setas. No hay setas, eh, no. Noni, y de todas las posiciones. No me había dejado ni una, tío. Tío, qué asco levantado, por Dios. De todas las posiciones. Por detrás, por delante. Eh, aquí hay cofre, un momento. Brecha, brecha, además, brecha. ¿Ves a lo que abrirle a Noni? Natural o de vuelta en la brecha. Noni, imantado, explícale lo que hacían sus padres. Mira, escúchame. Tu madre... No, 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 empieza mal. A ver, a ver. Empieza mal. Seguramente hacía el perrito y hacía guau, guau. Con tu papá. Eh, brecha, brecha, brecha. Imantado, te lo juro que te odio mucho. ¿Es brecha natural? Sí, brecha natural. Me cae muy mal, de verdad. ¿Qué pasaría si tu madre está viendo esto? Pues que mínimo te denuncia. Porque se pondría roja y pensaría, es verdad. Es verdad. Ah, es la que me dio esa noche. Todo asqueroso, tío. Pero es que es algo natural. ¡Es natural! ¡Que mi padre le hagas cuchi cuchi, vale! ¿Cómo que no? No, naciste tú, tío. Hombre, de alguna forma, lo tuvieron que hacer. Claro. Me encuentro mal. Si no estaréis aquí, si no estaréis aquí. Le dio... Sí, vale, pero no hace falta que hablemos de eso. Noni, le dio puleva. Va, lleva. Batido puleva. Este es el coche de los Ipsons, ¿no? Literal. Sí, sí, sí. Vale, estaba aquí. Noni, vente. ¡No te metas, no te metas, no te metas! Noni, Noni. Venga, ya vamos. Venga, o no. Ahora sí. ¿A dónde vamos? A ver, para caída. Instantáneo. Pues tú... ¿Ahí? Para el caserío, ¿no? No, mejor aquí. Aquí, aquí. Vale, vale, vale. En mi caserío, en mi caserío. Además estamos cerca de... ¡Qué drogada, mi tío! Porque aquí en el ca... ¡Eh, un pibe, un pibe, un pibe! Un pibe ahí también. Uno subido, uno subido también, por ahí. Hostia, por atrás, por atrás. Cuidado, 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 cuidado. Te digo encima, ¿eh? ¡Que vinguin, que vinguin! ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la montaña, seguramente. Yo he caído en la montaña pensando que estarían aquí. ¡Opa! ¿Ese estirito de quiénes son? Yo he disparado, pero me he disparado arriba. ¡Gente, gente, gente! O sea, ¿vienen para el gimnasio? Te quiero. Uno cae de la montaña abajo, sí, sí, sí. ¡Bilpies! ¡Que vengan! Unos burpies. ¿Unos burpies? De Sparky y miloristas. ¡Ay! ¡Ayuda, ayuda! ¡Aquí hay gente que me están disparando! Bueno, no, 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 no. Uno he reventado. Uno he reventado, ¿eh? Todo irá bien, Noni. Aunque ahora lo veas todo fatal. ¡Pierda, es un escuadrón! ¡No, pero no vayas tanto, no vayas tanto! ¡No vayas tanto, fucking putita! ¡Eh, eh! ¡Ya ponen la gente a bailar, eh! Cuidado, cuidado. Lleva doble hit. ¿Viene uno para la montaña? Veo aquí, avisen. ¿Muerto uno? Uno, 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 uno. Muerto el otro, muerto el otro, inventado. Me han reventado el sniper, tú. Uno he matado. Vente, 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 vente. ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! Arriba, 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 arriba. Arriba está el sniper, tú. Sí, sí, pero aquí hay otro. ¡Hala! ¡Uno, está dando en el aire! ¿Qué dices? ¡Qué locura! La suerte de su vida. Ya ves. No, no, que eche la lotería, tú. Menoni, estamos a salvo. Son dos ahí arriba. Vení, vení, vení. Estamos a salvo, estamos a salvo. Estamos a salvo. Vení al gimnasio, hace unos burpees. Corre, corre, tenemos que ir los dos o no lo veamos, eh. Os cubro mientras resucite. Me levantéis, estamos a salvo. Espera, por... Estamos a civil. ¡Me cago en tu puta madre! Hostia, he levantado fuerte, eh. Muy fuerte. Ayudadme los dos ahora. Venga, va, va, va. Vale. Toma, tengo un bote. Toma. A mí. ¡Ah! Mira, hay vendas aquí delante. Hay vendas ahí. Estos son buenos, eh. No tengo escudo, eh, ni nada. ¡Ay! ¡Abre! ¡Noni, Noni! ¿Tienes balas de granada? ¿Tienes balas de granada? Dime que sí. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Suelta, suelta como una rata. Lo siento, me fui. ¡Ah, no tengo, no tengo! Pero me han dicho que digas sí. ¿Te ha ido la muy rata? Sí, pero... Vuelve, eh. Vuelvo, vuelvo. Le pongo bailar, le pongo bailar, eh. Un tango. Puedo bailar, puedo bailar. Era todo estratégico. Mira, mira, entra, entra, entra. Es una estratega, buen padre. ¿Y eso? ¿Está adentro? ¿Uno muerto? Oye, si es tan seguro que sus madres nos parió a ustedes. Alguna vez su madre... ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Cómo? ¿Que se le da directo? ¡Pero si...! ¡Le he dado directo, gente! ¡A ti no le pongo bailar a mí sí! ¡Muere, muere! ¿Qué? ¡Muerto, muerto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Abrón, abrón, me ayuda ya! ¡Fuera, por favor! Voy, voy, voy a revivir. ¡Ayuda! ¡Viene, gente! ¡Viene, viene, viene, gente! ¡Por Dios, no ni cubre! ¡No ni cubre! ¡Entre los tres, entre los tres! ¡Ay! ¡Me perió! ¡Ya están aquí! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Está ahí, Landa? ¡Tocao, tocao! ¡Hostia! ¡Ahí, hay medio, hay medio! ¡Tocao, eh, 100! ¡Le he quitado, 100! ¡Le he quitado, 100! ¡Le he quitado, 100! ¡Se va contigo, Nani, eh! ¡Se va contigo, uno! ¡Ah! Sí, se ha tirado contigo, eh. La de Nación sí, pero estoy jugando, jefe. Héctor, grande, con el que estoy invitando, perrito. Bueno. Se hizo lo que se pudo. ¡Nani, tú puedes hacer partida, coño! ¡Me estás siguiendo, ¿qué es acoso! ¡Te estás siguiendo, sí, sí, sí! ¡Hijo de puta, tío! ¡Mira, mira, Nani corriendo! ¡Y te están siguiendo, tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Te la hace, Nani! ¡Dale, Nani, después está quién manda! ¡Al lobby, mándalo! ¡No! ¡No! Que te ha perseguido en toda la partida, tú. ¡Qué locura! ¡Aaah! Vale, voy a mear. No marquéis de momento en el mapa, ¿vale? No marquéis. Vale. Vale, payaso. Todo por culpa de Nani. ¡Ah! ¡Qué puta, de verdad! ¡Ya! ¡Qué pesado! ¡Es que cae todo el mundo de golpe! Sí. Ven guerra. ¡Es verdad, eh! A ver, porque es normal. Ven guerra y dirán, pues vamos para allá. Ya, tío, pero de no haber nadie, de repente aparecerá ocho, ¿sabes? Pues por eso, porque se escucha el tiro y viene aquí todo grito. ¡Ay! En mi caserío vende droga hasta mi tío. ¡San, Héctor! ¿Han parido ustedes? En mi caserío. ¿Habéis tenido un bonita? No puede ir nada. No, la verdad es que no he hecho nada, pero bueno. Yo estaba muriéndome esta mañana con un dolor de la rica que me moría. Tú tienes cacota, ¿no? ¿Inmantado? No puedo. Tienes cacota dura, eh. Ojalá fuera caca. Cacota extrema. ¿Qué es? ¡Sale! ¡Me ha quitado la sudera! Es pis por el ano, ¿verdad? Qué asco, tío. Mear por el culo. Entre lo de mis padres y esto no me encuentro bien. Vale, quito mapa ya. Para ir al baño. Vale. ¡No! No he comido nada, pero me he comido un pelotazo. Así. Ya me confundo. Venga, va. A ver. Vamos a… Ahora es bueno ir aquí, ¿qué os parece? Eh, no creo, ¿eh? Vale. Que sí, que sí, que pilla lejos. Vale. Yo el sábado, al llegar a casa, creo que pegué la mayor cagada de mi vida. O sea… Pero era en plan… O sea, era en plan… Tengo sueño, quiero dormir, pero no puedo parar de cagar. Hostia, tío. En la suerte igual. O sea, no había fin. De verdad, creo que perdí 10 kilos ese día. Hostia. Era el tío que quiere dormir, pero es que no podía parar. Así estoy yo ahora. Y asoce por la mañana de hotel, también cagó fuerte. Igual, yo por la mañana de hotel. Cuidado, ¿eh? Tío, fue algo que nos dieron de comer que estaba malo, creo yo, ¿eh? Yo creo que también, 100%. Había algo malo. No, los 25 whiskeys no tienen nada que ver, ¿no? Si nada, gato. Yo esa noche no bebí, capullo. No, 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 no. Trajeron como unos donuts y me metí cuatro. No, yo creo que fue la cena. ¿Y los 25 whiskeys no? Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. No, no, sin cachondeo. No purifique por dentro. Oye, sin cachondeo, creo que ha sido una de las veces que más he bebido. Porque no me acuerdo de muchas cosas que le pregunté a Xocer. Y por la noche, al llegar al hotel, desarroqué la bombilla, metí un beso en cama, dije, Dios, hermano. Empecé a gritar. Yo qué sé. ¿Quitaste la bombilla del hotel? Sí, pero lo desarrojé. ¿Por qué? No sé, estaba bebido. No puedo apagarla. No puedo apagarla y coger ese enrosco. ¿Y cuando me mareé? ¿Cuándo me mareé? Y se metió en mi cama a dormir, tío. Hostia. Pues mira que teníais camas grandes, eh. No, no, teníais dos camas dobles enormes. Sí, sí, pero que no se... Mira, me... Y se metió en mi cama a dormir. Y estaba cardocillo encima. No, 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 no. Nada, me levanté... Pero te revente un poquito el culo. ¿Cómo? Esto ya, sí. ¿Cómo? Tío, pero... Además, al otro día me levanté mareado, todavía bebido. Me confundí una persona con Foku. Eres un borracho. ¿Acordáis, no? Que confundió uno con Foku sin quererlo. Era un señor que le ha clavado a Foku y le empezó a perrear. Era el DJ, tío. Increíble, de verdad. Ay, Dios mío. Mira, ni en Ibiza me he pillado esos colocazos, en plan, eso fue un buen colocazo por la cara. No sé qué pasó, tío, pero fue algo duro, eh. Ese whisky lo cargaron demasiado o algo, eh. Yo, para superar todo lo que vi y escuché imantado, tengo que ir a terapia. ¿De hoy? No, no, no. Tiene visita mañana. ¿De todo lo que he dicho hoy? Mañana empiezo. No, no, no. De toda esa noche, lo que vi y escuché de ti, es que encima, ya solo cenando, solo cenando, sentarme a tu lado fue, vamos, fue una... Es duro, es duro. Es duro, es duro, es duro ahí. Lo que tuviste que escuchar ahí. Tío, no, escuchar y ver, fue una cosa increíble. Me tenéis como un mierda, eh. Hombre, un poco... No, como un mierda, no, como un... No sé. Como un no sé, ¿no? Como un no sé. No sé, tío. Como un animal. Una paranoia, tío. Una paranoia. Escúchame, ya. Una paranoia, tío. Nadie ha caído aquí, qué raro, eh. No, porque va a ser, porque va a ser. Pero tranquilo, que ya están de camino. Vale, tengo coche. ¿Nos vamos? Un momento, luteo este cofre. El truco es ir rápido, antes de que nos pillen. Tengo brecha. Túvense todos. Puta madre. Tío, no tengo nada de cura, tío. No tengo nada de cura, tío. Ah, yo tengo una poti. Mira, lo de ahí. Dámela, dámela. Subo, subo, subo. Un momento, me curo, me curo. Dos segundos, uno. Te puedes curar adentro, eh. Vamos. Ya, pero si no, he perdido el arma. ¿A dónde voy? ¿A dónde va el chupar? Ahora si tiro una brecha, ¿qué pasa? ¿Nos vamos con el coche y todo? Sí, 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 sí. Vamos con el coche. ¿En serio? Enténtalo, enténtalo. Sí, 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 dale. ¡Yo no lo haría! ¡Hala! Míralo. No, pero no saltéis, no saltéis. No saltéis. ¿Pero dónde va? ¡Adiós, adiós! Ha volcado, eh. Qué desperdicio de brecha, tío, de verdad. A ver, hay que probarlo, hay que probarlo. Vámonos. Ya, tío. ¡Ah! ¡Míau! Oye, voy a decir algo totalmente serio. ¿Vamos a pisos picados? Vale. Pero si morimos en... Vamos. Brecha natural a la derecha, eh, si queréis. Nada, da igual a brecha. Vamos en carro. Ojo, esa es un 0,1% de probabilidad, eh. ¿En carro, así? ¿La volvamos o no? No, no, en carro. Sí, claro. Pero yo diría en carro. Solo para gastarla, para que no la coja otro. Vamos, vamos. A ver si vemos alguien de camino, diría yo, ¿no? La pido con el coche, la pido con el coche. No llegamos, ¿no? Pero tenemos que abrir el paracaídas, eh, si no nada. No, 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 la pido con el coche, no, no. Sí, sí, pero no puedes ir con el coche. Sí, mira, sube, sube. Que no planea. Pero yo creo que no planea. No llegamos, ¿no? Hostia. Mira. ¿Qué pasa? Vale, anda soltaos y pisos picados. Correcto. Ah, no, maestro lejos. Maestro lejos de puta. No planea, Soder. No, pero yo pensaba que queréis ir en coche. Sí. ¿Y pensaba que queréis ir en coche ya? No pasará, llego detrás. ¿Cómo se llama realmente? ¿Es brecha, no? Grieta. Ah, es la grieta. Vale, vale. Era un poco brecha. Porque hay un inculto de mierda. O el otro bol. O el otro bol. ¿Os consideráis un inculto de la vida? Gracias a mis pupis. Sí, yo sí. Yo sí. Pero sé la tabla de multiplicar. Aterrizado. No tengo ni escopetas, chaval. Bueno, pero hay bastantes cofres, eh. Tengo dos botiquines. Escuchame, tengo dos botiquines, por si alguien quiere luego. Creo que aquí no han looteado, eh. Pero ¿cómo no van a lootear pisos picados? Que no, que no. Que está clinkado. Pisos picados. Está roto, está roto. Mucho cosa. ¿Cómo me entiendan, gilipollas de mierda? Yo no hablo así. Pero ¿cómo no van a lootear pisos picados? Piso picados. Puta espécil. Pisos picados. ¿Als pisos picados? ¿Cómo no mantengo yo, eso, eh? ¿Alguna fea por pisos picados? ¿Alguna? ¿Alguna fea, pero guarra como una mano por pisos picados? ¿Guarra como una mano? En plan, ¿alguna fea, pero guarra como una mano por pisos picados? Eso sí que no lo había escuchado. El meme sí, pero como una mano no lo había escuchado. Bueno, tú ya le pones la cosita que quieras, ¿sabes? Ya, ya, tú ahí eliges, ¿no? Es de libre uso. Vale, vale, vale. Correcto. Oye, imantado, ¿tú usas el Instagram de mejores amigos para hacer cosas así? No, no tengo mejores amigos. Ah, yo tampoco. Yo también. Tenías a mí mentiroso. Pero me he subido history y ya está. Ya no lo tengo. Ah, eso sí. ¿Y a mí no me tienes? No, porque fue hace mucho tiempo que dije, venga, me voy a poner a subir cosas. Pero no. Ah, yo tampoco subo nada ahí, eh. Escucho tiros. Ahí encima de la montaña creo que son, eh. Es, 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 es. Voy a coger emotiquines. Es, 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 es. Pues espera, hay un poquito. Hay que tiquear la altura. Tony, te he tirado dos minis. ¿Los has pillado? No. ¿Tenéis bala de franco? ¿Me la podéis soltar y marcar? Bueno, tengo este gordo. ¿Me tomo el gordo? Toma. Sí, tomo. 12. Vale. ¿Alguien más? ¿Tiene bala de franco? Sí, pero yo lo cierro por ahí. Toma, toma, toma. Suelta, suelta. ¿Lo has pillado yo? Ah, vale. Sí. Sí. Ahí va. Vale. Cuidado con la montañita esta de ahí. Yo quiero subir a ver si puedo pillar a alguien. Me da miedo. Qué raro aquí que esté más vacío que un coleón agosto. Y la verdad es que esto está... Hakuna matata. Vale, vamos, comemos con el coche y buscamos a fans. Grande, Kenia. ¿Qué os parece esa? En vez de quedarnos aquí y que no lluevan. Vale. Escopeta azul. Mira. Sí, porque si no nos movemos, tiene razón imantado que van a empezar a llover. Correcto. Buscamos guerra nosotros y a chuparla. Va a empezar a llover aquí. Vale, ¿nos vamos entonces? Sí. Venga, mira aquí el coche. Esto se ha pintado por la cara. No, por la skin. Por la puta skin. Yo le he de a saber con la puta eso. ¿Quién falta? Yo, yo, yo. A 12. Venga, niño, rapita. Venga, por mí, recógeme imantado. ¿Dónde estás, tío? Es el que controla. Aquí atrás, te lo juro. Aquí, aquí. Aquí, coño. O sea, todas estas miras casi. Vámonos. ¿Dónde vamos? Eh… Eh… No sé, date una vuelta. Vamos a… Aquí. A ver qué pasa. Auron. Auron, Auron. Auron. Me mata, falta de vida. ¡Eh! Han disparado, han disparado. No, no, han disparado a nadie. Ha sido el coche, te ha hecho daño. Ah, vale, vale. Pero, pero… Me ha reventado el coche. Madre mía, Auron, pincha. ¿Cómo conduce? ¿Se va a hacer algo bien o no? Increíble, tú. ¿Y yo, y yo, y yo? Así conduces el Porsche. Escúchame que esto es pura montaña, tío. Pero de verdad. Que no es un carrito de golf. Esto es un buggy. ¿Así conduces el Porsche? Más o menos. Peor. Yo lo he visto ahí, sí. Peor. No hay nadie, tío. Qué triste. Agárrense. ¡Epa! ¡Epa! Pero aquí es donde hemos empezado. Eres tonto. Bueno, pues volvemos a los orígenes, tío. Claro, por eso se llama Fornite OG. No lo sabía. Claro, OG. Tiene sentido. Orígenes. OG. Tío, me molestan un poquito los setos de mierda. Me tapa toda la pantalla, la verdad. Aquí hay setas, ¿eh? Vamos a lootear aquí la tumba de la abuela. Así que hemos estado looteando antes. Sí, no, no. Eso ha sido antes. Confundes partidas. Tío, lo que es raro es que no venga nadie, tío. Veinte personas, ¿eh? Es que tampoco quedan tantas. Pero es que... Ya. Pero si no pizan ahí dentro de la partida. La siguiente piso es picado para tener acción. Eh, golpes. Se ha escuchado acción, ¿eh? Por aquí. Acción. Cámaras. Acción. Hay una grieta aquí al lado, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, Troll? ¡Ojo! Con la misma de antes, ¿no? Cómo le gusta la seta. Puede haber gente aquí, ¿eh? Porque he escuchado ruido antes. ¿Nos acercamos? Vamos. Sí, ya un total. ¿Qué tenemos que perder? La partida, la dama. Pero kills lleva el equipo. Qué asco. Pero kills en total. Es que de verdad. Es que no has visto a nadie. Es normal. Es que no has visto a nadie. Es triste. Lamentable. Y no es que estemos rateando y nada, sino... No sé, no cae a nadie. No, y hemos ido a piso picado, coño. O no viene nadie o nos viene... Ya literalmente el escuadrón salchichón y nos la lía. El escuadrón salchichón. Sí, sí, sí. Literal. ¿Vamos al cementerio o qué hacemos? Sí, ¿no? Vamos por ahí a ver. Ni Peter, bro. ¿Quieres visitar a alguien, Noli? Sí. Respetable. ¿Vosotros creéis que hay un más allá? Bueno, algo habrá, ¿no? Yo creo que no. Ojalá, pero no. No lo creo. Yo creo que vamos a morir y nos reencontraremos en el cielo. Y jugaremos carreritas de GTA allí. Qué bonito, tío. Qué pereza, ¿no? Del GTA V, porque todavía el 6 no habrá salido. Sí, aún no habrá salido. Hostia, hay un montón de cofres aquí en el cementerio. De mierda, eh. Hay una poti gorda aquí. Oye, buenos cofres, eh. Una pila, eh. Yo he abierto 3 o 4 seguidos. No dan una puta mierda, pero... Es el cielo. Pero los cofres son guapos. A ver... Hay que irnos tumbas, en fin. Qué bonito. Al final nunca vamos a hacer una ouija. ¿Qué haces, tío, maiparen? ¿Lo he escuchado? ¿Nunca qué? Que al final nunca vamos a hacer una ouija. No, no, no. Hostia, yo no hago eso ni de coña. Qué miedo tengo. Mira, poti de medio. ¿Alguien la quiere? Escudo, escopeta pesada, moradita, eh. Hostia. Yo. Noni, a ver quién llega antes. Vamos. Ah. Puta estamina. Ahí la estamina. Estoy gordo, estoy gordo, Noni. Estoy gordo. Va a llegar imantado al final. Mira, mira, mira la rata. Mira, 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 mira. No, no, no. No, no, esto es mierda, esto es mierda. No, no. Dame la mía, dame la mía azul. Dame la mía azul. Sí, hombre. Ahí, ahí, ahí. Mira, ahí la tengo. Toma, toma, toma. No, es que esa es mierda, eh. Toma. A mí me gusta esta. Esta está bien, tío. Pues yo le he metido antes dos de cerca y no hace daño. Está de puta madre, tío. Me han dado tomate el escudo y aunque sepa que no se quede ahí, ¿sabes? Ya, full. Bueno, no hemos visto a nadie en esta partida, ¿en serio? Ahora, ahora, ahora caen, ahora caen. Ahora empiezan a llover. No, en verdad no hay nadie, pero quería sentir un poco esa... Ah, Noni, eres tonto. Ah, muy bien, Noni. Eres tonto y ojalá te mueras pronto. Perdona, chicos. ¿Eres adoptado? Espero que no. Eh, la lecheada que le dio. ¿Qué va, qué va? Adoptarme. Solo sé que mi padre dijo que después de mí intentaron adoptar. ¿En serio? Pero no significa nada. No. Pero se ve que era mucho papeleo y demás. Y luego se divorciaron. Vaya, pues, bueno. Pero estoy bien, estoy bien. Hombre, ¿tú qué quieres que ha... Lo has superado ya, ¿no? Sí. A mí ya tienes edad para superar esas cosas, eh. Además, se divorciaron cuando tenía tres años. Entonces no cuenta. Hostia. Tampoco me cuentes tu puta vida, Noni, la verdad. ¿Lucharon por tu custodio con 30 años? ¿Imantado? ¿Qué quieres? Yo que ni nadie. No puede ser, de verdad. ¿Vos a subir la montaña, Xoder? No, no, esto es increíble. Yo me quedo en esta casa, eh. Y ya está, tío. Yo subí la montaña esta para coger altura. Acabamos la partida y la ganamos, tío. Hostia, que sea el quinto coño vosotros. Vamos para arriba. Sí, sí, por qué. Sí. Estamos arriba de la montaña, eh. Aquí, Agust. Todo esto es la altura, en verdad, eh. Sí, esto es un sitio bueno. Tío, de verdad, que ni nadie. Rarísimo, eh. Arriba de la montaña por la tirolina. ¿Me echó a alguien? ¿Dónde está la tirolina? Un franco, un franco aquí, un franco aquí. Peña, peña, peña. Ya, ahora sí lo veo. Se van corriendo, creo, eh. Vamos por la banca. ¿Me ha dado? Es que no sé dónde está la puta tirolina, tío. Mira, está ahí detrás. Me estoy intentando dar. Cuidado, cuidado. Mándale al busto, mándale al busto. Está aquí detrás. Pero, venga va, pues vamos. Uy, 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 me dan, me dan, me dan. ¿Confías en mí, Auron? Aguanta, aguanta. No. Vale, gracias. O sea, confío en que la tirolina estará ahí, claro. Pero más allá. ¿Lo ves? Grande, cómo no, pues. Nos vemos la zona, eh, Nony. Hostia, es verdad. Es verdad, la zona nos comemos también nosotros. Hostia. Nos tenemos que ir de aquí en breves, eh. Vamos a bajar. Joder, va a bajar. No me lo puedo creer. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que va a ir directo afuera. Para quién te vamos a bajar, tío. Va a ir directo afuera. ¿Qué haces? ¡Coño, pa'l otro lado, Nony! Tira para abajo, tira para abajo. Va a morir, eh. Va a morir. ¿Quién va a morir? ¿Vosotros, no? Ah, vale. ¿Sabes cómo bajamos de aquí, Nony? Esta, pillamos esta, ¿no? Ah, pues también es verdad, Nony, coño. ¡No, no, no! ¡Eso no, eso no, no! Estás muerto, Nony, gente. Estás muerto. Salta, salta, Nony, salta. Subo, subo, subo. Yo estoy por abajo, chavales. ¿Venís conmigo o qué? Salta, 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 ya está, salta, ya está. ¡Ay, me muero! Sí. No, he matado. ¿Pero no hay daño de caída o qué? No, botiquín sí tengo. Me acabo de reventar. Tíremelo, tíremelo. Por aquí. Tío, tengo miedo, eh. Y por aquí... Aquí veía peña, eh. ¡Ay! ¡Hostia, me partí la madre! Espera. No, no, igual, me he reventado, eh. Toma, toma, tengo un botiquín, tengo un botiquín, si quieres. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí veía peña, ¿vale? Pues pido para zona y ya está. ¿Eh? Hay gente aquí arriba. O pillamos altura o estamos muertos. O pillamos altura o estamos muertos, cabrón. Aquí peña. Nos podemos meter una casa, es verdad. Abajo y arriba, eh. Pues sí, nos vamos a meter una casa. ¿Me metemos una casita? Sí, dale. Vamos a meter una casa, tío. Vamos a ganar esta a los ratas, tío. No, pero no podemos estar fuera de zona. Oh, es verdad, qué putada. Coño, es verdad, pues... Es que... ¡Eh! Arriba, arriba. Están enriba. Hostia, aquí hay un tío volando. Aquí hay uno, eh. Tira el plato, tira el plato, tira el plato. Esto es muy jodido. Con la altura... Estamos apariados, tío. ¿Uno lleva el escudo? Brechas, hostia, han pillado brechas. Nos van a caer, nos van a caer. No, no, vamos a acercarnos, vamos a juntarnos. Nos va a caer la ley, eh. Nos juntamos, nos juntamos, Auro. Estamos juntos, estamos juntos. Bueno, parece que nos quieren caer aquí dentro, eh. Caen para allá. Aquí pillamos... La zona nos protege aquí, eh. ¿Dónde estoy? Hay alguien arriba. Mira, hay un aquí. ¿Alguien tiene grieta? Uy, la zona, huy, la zona, huy, la zona. No, 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 aquí te salvas, mira. Me están disparando, me están disparando. Ahí. ¿Vienen? ¿Tenéis escudo o algo? No. Tengo dos. Tengo potis. Nos tenemos que ir rápido, eh. ¿Una tocha, una tocha? No, esa no me sirve. Vale, pues entonces... ¡Nos vamos, nos vamos! ¿Tenéis grieta o no? ¿Tenéis grieta? No, 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 no. ¡Hay un que no hay escondido! ¡Cuidado ahí! Es que no falla, no falla una bala. ¿No tenéis cosa para rotar? Le chupo un o algo. O vuelo de impulso. Una puta bala le he dado. Soy increíble. ¡Eh, aquí hay gente, aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! Aquí, enfrente. Ahí. ¿Por detrás también? Por aquí, por aquí. Corre, corre, corre. Por lo estoy marcando, por lo estoy marcando. Hay misiles, eh. Vale, le doy con el franco. Es que por más que corra, me van a dar la de la turno luego, eh. Está entretenido, está entretenido. No sé yo, eh. Cuidado, estoy muerto, estoy muerto. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué pesado, de verdad! ¡Poetazo! ¡Poetazo! Estamos muertos al choque. Nos disparan desde la montaña y eso es tipo de putas ahí. No hace daño mi puto franco. Le doy y quito poco. ¡Bombardeo! ¡Ay, ay, 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 ay! En verdad me puedes curar, creo, eh. En menos uno a Euron, eh. Ah, no, pues Silvan, no, Silvan, no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! De la montaña ahí, hacedme un picnic, tío. ¡Qué leche! Estamos muertos, cabrón. ¡No! Imposible. O sea, imposible. Bueno, todo lo que nos ha parecido, hay que pillar altura, eh. Sí, 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 sí. Es que nos ha liado la altura, ¿no? Sin altura, te mueres. Sí. Es que no tiene sentido, la verdad. Es ilógico. No, también es la casualidad que siempre estamos en el medio, ¿sabes? Hay dos crew y siempre en el medio nosotros, recibiendo. Buenas palabras, inventado. Pero es que intentar siempre tener algo para rotar, ¿sabes? El chupón, la bola de impulso, algo, ¿sabes? Grande, Claudia, pa, por eso yo me he llegado a grande. El problema es que no hay nada, tío, en el mapa. No he encontrado nada. Sí, sí, pero chupones, bola de impulso, sí hay. No he encontrado ni una. No lo hemos ganado una, eh. Me siento triste, la verdad. Sí, la primera. No diría sentido de ser la primera en la que hemos ganado, eh. Claro, y encima, al ganar la primera, ya nos venimos arriba. ¡Buah, somos la polla! ¡Dios mío! Devastado. Estoy de acuerdo. No lloro con respeto al público. ¿Tú lloras, Auro? Cada día. ¿Por qué? En la ducha. ¿Te pones sentimental ahí o qué? Yo no sé, en la ducha. Que tú no te duchas. Dani. Dani no se ducha, de verdad, eh. No te duchas. No, no, no. Yo he preguntado si llora en la ducha. ¿Cuál es vuestro momento más reflexivo? ¿La ducha? Mi momento más reflexivo, cuando me voy a dormir. ¿En serio? Sí, en el ratito ese que te duermes, no te duermes, ¿sabes? ¿Y en qué piensas, hablo? Ahí reflexionas. Ahí reflexiona un poco sobre la vida. ¿De dónde venimos, por ejemplo? Si venimos del mono o cosas así. No, miro la cuenta del banco y se me pasa. Ve tantos ceros que dice, ¡buah! Está perfecto. Si te raya, mira, sabes ahí la caixa y ya está. Medito los ceros y de una. ¿Tú considera que tienes poco dinero, Auro? No he tapado la cámara, que conste. Ah, yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, da igual. Ahora, ahora, ahora. No he marcado. Vale, vale, ya está. ¿Aquí? Cámara, aquí no. Uy, mira, aquí está. Aquí me parece bien, venga. Creo que ha ido al límite de cuando he marcado, cuando he sacado la cámara. Pero ese momento de que te duermes o no te duermes, yo no sé qué hacéis, pero yo pienso. Si no, ¿qué haces? Yo TikTok y me quedo aquí hasta que me duerma. Ah, yo no puedo dormirme mirando TikTok. Yo no... Yo tengo que estar a oscuras. Y en plan... Te vas a ver TikTok y luego la apagas, ¿sabes? Y tú duermes. Dicen los médicos que es malísimo, ¿eh? Dormirse cuando has mirado en pantalla hace poco, ¿eh? Sí, pero... Hostia, yo lo hago tu mano. También es malo fumar y te clavas dos tabacos cada día. Y fumar, y beber, y el microondas, y el wifi también, el 5G. Y el wifi, y llevar el móvil en el bolsillo, el potente. No me sea tan sano... Oye, ¿habéis tapado seguro? Yo sí, Noni no, aseguro, ¿eh? Yo al límite, yo al límite. Yo no lo había puesto. La gente ha caído aquí. Noni? Yo al límite. No, pero he tapado, pero al límite. Noni? 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 Aquí toda la lobby. ¡Hostia! Turimos ya. Chavales, me muero. Me muero. Me matan. Es que no he encontrado arma, no he encontrado arma. Encima no tengo estamina, me cago en la puta. Yo tengo ni arma, tú. Me matan. Nada. Es que no hay bala, no hay arma. Qué locura, chaval. Qué locura. Ay, Dios mío. Tomo humo aquí ahora. Me voy a dejar morir. No, no, no. O sea, me voy a dejar morir. Voy a que me maten. Opa, un cofre. Eh, ¿podéis coger mi tarjeta o me tengo que enfadar con vosotros? ¡Ay, Dios! ¿Verdad? ¿Cuántas balas tengo que pegarte? ¡Que te olvides de esta partida! Estamos muertos, imantados. No, muertos no estamos. Puto furbo, tío. Bueno, sí, ahora sí que estamos, Auro. Tú versus todos. Se puede, se puede. Pues no se lo hagan. Madre de Dios, con Mbappé. No se pudo, ¿eh? Literalmente me ha matado Mbappé 25, tío. No, literal. Literalmente me ha matado Mbappé 25, tío. ¿Pero qué está pasando, tío? Que no ha tapado ni, tío. No, ni de la verdad. No nos enfadamos. A tapo o no. La he tapado al límite. Al límite. Pero o sea, gente podía intuir, ¿no? No, se ha visto medio segundo, pero mucho será, ¿no? Uy. ¿Y entonces para qué dices que no se ha visto, Noni? No, no. Yo desde el principio he dicho, la he tapado al límite. Ya, pero madura de una puta vez. Si la verdad. No, madura tú, que has empezado diciendo. Es muy aburrido esto. Vamos a construcción. Y solo hemos ganado una. Pero es un inútil. Vale, ponemos cámara, quitamos juego ya. Menos mal que entra la construcción, tú. Quitamos juego ya y nos vamos a ir. Esta la tenemos que ganar. A ver. La has quitado, la has puesto en la pantalla, Noni. Ya está, ya está. Vamos aquí. Esta la ganamos. A ese sitio está seguro. A ver, seguro, seguro. Algo tiene que haber, ¿eh? Algo tiene que haber ahí. Algo tiene que haber. En Parque Placentero tiene que haber algo, ¿eh? Sí. No, pero no. Cambiamos entonces, cambiamos. Perdón, perdón. No he caído, ¿eh? Gracias al conductor. La gracias. Gracias, conductor. La gracias, por favor. A ver. Pa, 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 pa. Auron, ¿tú crees que un chofer de autobús gana más dinero que tú? ¿Un chofer de autobús? Sí. Si gana más dinero que yo. Ganas poco. ¿Quién? ¿Tú, tú, 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 tú? Yo me gano bien la vida, no me puedo pesar. Me va bien. Vamos tirando. ¿Crees que hay jugadores de primera división que cobran menos que tú? Hombre, alguna verdad, claro que sí. No, lo sé, pero depende del equipo, ¿no? Claro, ¿no? Y lo que sea eso. Claro. Del balsa es complicado. De los Asuna. Noni, has tapado. No sé, porque cobran, la verdad. He tapado ahora, sí he tapado. Escúchame, ¿por qué cae todo el mundo aquí, Noni? Tío, ¿qué has hecho? He tapado, gilipollas. No has tapado la mierda, tío. ¡Que se he tapado! No puede ser que cae tanta gente. No, literalmente. ¿Qué es? Con mermelada. Con mermelada. Pues tampoco podemos caer solos, tío. No, pero la otra no hemos caído con nadie. Pero, hombre, no, ni una cosa es caer solos, otra cosa es que está aquí, hasta mi abuela. Ni un arma, ¿eh? ¿Esta vale? Ni uno. No, igual. Un azacobetes. Toma, toma, payaso, toma. Perdón, me va. Sin bala. Vale, tengo aquí. ¡La puta de tu madre! ¡Hijo de puta! Vamos, 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 vamos. Auro, no te mueras. Ahora te bailarás, seguro. Auro, no te muevas. Tío, me estaba tomando una poti, tío. Me ha matado Milka Cocolato. No te muevas, tío. Milka Cocolato. Y a mi tarjeta, Noni, tío. Deja de tomar drogas, tío. Perdón. Mira, Auro. Llegando, llegando. Llego, 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 llego. Toma. Buenísima. ¡Opa! Increíble. Lo ha matado, ¿no? Lo ha matado. No sé si lo ha matado, pero... ¡Qué zorra! Dar la ha dado. ¡Esta, esta, va a p***o! ¡Mata a Milka! Buena, Noni. ¡La p***! ¡Te viene otro, Noni! ¡Te viene otro! Buena, buena, buena. Se animaron dentro de los dos. Remátala. Se animaron dentro de los dos, Pat. ¿Quién más? Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía. ¡Ayuda! ¡Te va a caer la le... ¡Opa! ¡Buen cohete, 100! ¡Está tocao, está tocao, está tocao! ¡Está tocao, está tocao! ¡Buena, Noni! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Está tocao, está tocao, está tocao! ¡Pierda! ¿Qué haces, Astuce? ¡Astuce gol! ¡Astuce gol! Vale, pues ya está vacío. Está vacío todo. Pero hay más gente, ¿no? Pero ahora vendrán gente volando. Pilla las tarjetas y aquí hay autobús, ¿no? Pilla las dos de las tarjetas. Sí, había las tarjetas y... Tiene que haber autobús en esta zona, ¿no? Sí, sí, está ahí. Primero, un buen bidón de recompensa. Está aquí, mira. Está ahí donde he marcao. Gracias. Voy a ver. ¿Noni es pro player? Sí, soy. No te dejes llevar por la policia, tío. Y coge los chupones, cabrones, que para rotar viene muy bien. No vaya a ser que te lo quite alguien. Sí, soy. Ahí te lo enseguro, ya verás. Coger chupón luego. Mamón. Mamón. Si lo pides con respeto, usa un cofre. ¿Qué haces abriendo cofres, tío? Hombre, ayuda a reanimar, tú. ¿Qué haces abriendo cofres, tío? 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 Si muere, no la reanimo, eh. Te lo juro, eh. Lo siento. Quiero verlo, me pone de mala hostia. Tío, que estoy yendo. Ahí. No, no. Yo no reanimo a Noni, eh. Tío, no, yo tampoco. ¿Qué haces abriendo cofres, tío? ¿Qué haces? Me ha tirado. Noni, Noni. Joder, del equipo, tú. ¿Qué ha ido, tío? ¿Qué queréis de mí? Joder, del equipo, tú. Noni, que no mueras, eh. Que no mueras. Exacto. Porque te vamos a dejar ahí, eh. Es decir, os revivo salvo al equipo. Joder, junto con la Xoder. Y aún ha sido enfadada, eh. Más te vale no morir. Porque ahí acabas. Vale, pues tengo un bote de estos grandes de escudo. Pero ya os no podéis meter por el culo. Claro, no, no quiero sobras. Yo tampoco quiero. Hay escudo de... Prefiero morirme que tomarme esa mierda. Si o no he imantado. Correcto. Pues he revivido y si yo muero no me vais a revivir. Hay mierda de equipo. No, no, no. Voy a hacer el tonto. Voy a dar un paseo. Igual te va... Viene gente, viene un escuadrón entero por ahí. No jodas. Escuadrón entero. No tengo nada, no tengo ni escudo ni... Ay, mía. Con escudo sí. No vean lo que viene por aquí, chaval. Los veo, los veo, los veo. Mierda, están conmigo. Nah, sí, sí. Muerto, 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 muerto. Ya, voy a joder, el niño. Hay tres a tu derecha. Ay, qué... Estoy matando. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Me tomo una spaz y voy, eh. Rápido, 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 mamahuevo. Uno muerto. Vamos. Otro muerto. Cuento lo que Dios quiera. Buenas, super. Está tocado, está una divida, está una divida. ¡Ay, no tienes, no tienes, no tienes! ¡Auro, negro, negro, negro! ¿Dónde? ¡A toma tóculo! Venga, venga, venga. ¡Gilipolla! ¡Gilipolla, gilipolla, gilipolla! ¡Gilipolla! ¡Gilipolla! ¿Partidad de esta? Buah, esta sí se ha ganado. ¿Tenían luz de mierda, no? Sí, tenían luz de mierda. Pero han venido solo para joder. Para joder. Noni, no te rías que no quiero escucharte hoy, ¿eh? No, después de lo que ha hecho no quiero escucharte. Lo que has hecho es feo, Noni. Lo ha visto toda España. Pero si lo sé... Es decir, he salvado al equipo. Abriendo confres y tus compañeros muertos, abonizando. Desde más allá. En una partida he muerto yo y habéis tardado en revivirme una barbaridad. Y encima hechas cosas en cara del pasado. Súper tóxico eso. Muy rencoroso, ¿eh? No lo perdonas. No, no, no. Manual de manipulador. Ten cuidado, ¿eh? Así son los hombres. No, no. Claro, que te puedes esperar, también te digo. Los hombres son malos. Yo me hubiera hecho gay, pero es que la mujer me puede. Pero aunque seas gay, sigues siendo un hombre. No, no, no. Bueno, pero yo no soy. Yo soy diferente a lo demás. Claro, dices. Si lo hubiera sabido, me hubiera hecho gay. Pero sigues siendo un hombre. Cripolla. Escopeta verde. ¿Eh? ¿Me han disparado? ¡Eh! ¡Me dispara! ¡Chamacos! ¿Un tieso aquí? Voy, 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 voy. Muerto, muerto. Ahí. ¡Hay uno en la montaña! ¡Hostia! Iba cargado, ¿eh? ¿Muerto otro? Son tres, son tres. Tengo que recargar. Muerto. ¿Cuál? Muerto. Muerto. Muy tocado. Hermana, buenísima, buenísima gente. Robando. Gente de YouTube. ¿Y queda uno arriba o ya está muerto? No, está muerto, está muerto. Todos muertos. Chochitos. Grandes. Incredible. ¡Uh! Esto cura grande, eso sí. Y no veo. Yo tengo, tengo vidonaco yo, ¿eh? Pero ya, una poci gorda, lo que quiero. ¡Miren, miren! ¡Ya, ya! Eh, imantado. ¿Qué quieres? Ah, no, si esto lo necesitas. Esto pa' mí. El vidonaco. Dámelo, dámelo, ok. Al menos que me cure la mitad. No, pero un vidonaco para 50 de escudo no vale la pena. Es poco humilde. No, 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 eso es poco humilde. Eso es ir de sobrao. Tío, tenéis que coger los chupones para rotar. Hay una grieta natural. ¿Queréis que no vayamos sin grieta antes de que vengan más? Márcala, por favor. Ya está, mi pupi. Macalú, macalú. Makelele. Macalú. Estamos ya aquí. Venga, va, va, va. ¿Estamos todos? No. Venga, no, no, no. Un segundo, un segundo. ¿O venís ya o me voy? Que sí, coño. No, no te vayas, que estoy intentando llegar un momento. Que me caigo, coño. Loni, no tienes huevos a saltar. Vale, estoy, estoy. Vámonos, vámonos. Sería muy feo. Vámonos, corre. ¿Dónde vamos? Buena pregunta. Aquí, aquí. Tío de comercio, tío de comercio. Venga, va. Pero no lo diga, no lo diga. Perdón, perdón. Se le dio la salta. Ya, ya, ya. Se le dio la salta. Se le dio la salta. No veo nadie, ¿eh? Hay gente, hay gente por aquí. Hay gente por aquí. Hay gente por aquí. Hay gente por aquí. Caemos por aquí. Caemos por aquí, caemos por aquí. Le caigo a las cuadas esas. Nada, no se lo esperan, no se lo esperan. Mira, están corriendo por allá. Bueno, marco un árbol. Pero ahí, ahí están. Uno muerto. Otro muerto. Bueno, 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 bueno. La que le ha caído. Lobby, lobby, lobby. Lobby. Todo me lo ha pasado, ¿eh? La han pasado mal. Está vivo por aquí, Noni. Está por aquí, el vivo. Te he pillado la épica. Eh, por favor. Aquí dentro hay escudo de 50. Vale, pero necesito granadas. En plan, misiles. Yo también. Lo veo, lo veo. Eh, eh. ¿Aquí? Está togadísimo. No me robéis la kill, por favor. Me cago en tu puta madre, imantado. Oye, necesito misiles. Mira, mira, una de medio, imantado. Una de medio. ¿Tenéis misiles? ¿Tenéis misiles? Lo miro. Yo lo quiero. Ratita palo de corazones. No tenéis misiles, ninguno. Mmm, eh. Cabrón, eso hace. Noni, dámelo, se acabo de coger. No, no, sí, yo también. Yo también necesito, yo también necesito. Me ha costado subir. Dámelo, por favor. Perdón, pero venga, no te pongas aquí. Una brechita. Una brechita. Pero el sniper, ¿eh? ¿Tienen el sniper? Grieta, grieta. Eh, no sé. Bacate sniper, 12. Toma 36. Toma, gracias. Gracias, gracias. Y ahora abajo, aquí, 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 aquí. A ver, voy, 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 voy. Son 12. Grande, gracias. Impotente, impotente. La que le han caído a esa gente, ¿eh? Madre mía. No, no, esa gente, esa ha aparecido el mapa, tú. Iban de Chile, de repente, pa. Me acaba de, me acaba de intentar agregar el Nilox este. Pero ¿quién es Nilox, tío? Qué pesado. ¿Cómo lo bloqueo? No sé quién coño es, tío. A ver, a mí me ha intentado agregar a alguien, pero no sé quién era. ¡Eh, un pibe, un pibe, un pibe! ¿Dónde, dónde? Marca, marca. Aquí, aquí, atrás, aquí, atrás. Se le va a caer la ley, ¿eh? Nilo, Nilo, eres pesado, eres pesado. Ojalá te muera, Nilo. 116. Ala, 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 te has pesado, te has pesado. Te has muy pesado. No tiene escudo, ¿eh? ¿Dónde está? Vamos a por él. Está aquí en la casa, ¿eh? ¿Será Nilox? ¿Este? ¿Esta por la casa escondido? Sí. Este perro está por aquí. Está arriba. Está reventado, ¿eh? Está tocado, está tocado, Abro. Que no la líe, que no la líe, que no la líe. Buena. Muerto, 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 muerto. Por fin una partida decente. Ya es, por lo menos normalita, tío. O una setita. Muy rica. Qué rica. Opa. ¿Eh? He sido yo, perdón. Voy a hacer un poco. Vale. Vale, pues vamos a un transona, chavales. Hasta que me conoció. Más pozonita. Tío, aquí hay bidones y todo, ¿eh? La concha de vuestra prima. Nos sobran. Mierda el bidón. Voy con dos bidones, tío. Hostia, dos bidones. Aquí hay gente, aquí hay gente. Me han visto, ¿eh? Voy. Marca, marca, marca. Vale. Muerto. Muerto uno. No, lo de las granadas. Está ope lo de las granadas. Hay uno detrás de esta montañita. Mira, ahí está. Vamos con la estamina, tío. Falta más gente, ¿eh? Falta más gente porque no han caído del tiro. No han muerto, ¿eh? Está muerto, ¿eh? ¿O la ha rematado? No, no ha caído, no ha caído. ¿Seguro que no? ¿La ha rematado tú, Noni? Sí, ha muerto uno, Insta, ¿eh? Yo no lo he rematado, ¿eh? Yo creo que ha muerto Insta. Cuéntanos, ha muerto. Ha muerto Instagram, ese. Vale, Auro, por favor, ¿puedes revisar si tiene misiles? Y Noni, a ver si se les pilla por el camino. Eh, no tengo. Yo tampoco. Tampoco. Joder. Es que estás mucheto, tío. Es que te haces la kill fácil. Lo siento, ha matado. Está rotísimo, ¿eh? Nos dan una subvención por jugar con Noni. Oye. No, que le ha dicho alguien. No he sido yo. Pues banealo, hijo de puta. No, no, le damos el bip. ¿Cómo que el bip? Bip y ban. Porque es desgracioso, ¿eh? Mira, por aquí hay tiros, ¿eh? ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? A ver qué pasa. Venga. Y varios, ¿eh? Varios tiritos. Hay mandanga por aquí. Ahí hay sangre, sangre, pólvora. Hasta que me conoció. Eso no me lo esperaba. O algo así. Vale, ¿hay gente aquí? Dale. Es decir, mandanga de la buena, ¿eh? ¿Está bien? Vale, he tocado uno. Sí, aquí. Hay gente. Hay el escudo. Hay dos o tres. Están riendo, están riendo, están riendo. Hostia, la furgo está aquí. Voy, 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 voy. ¿Tenéis algo para lanzar? No, yo no. Nada, no llega. ¿O qué hay gente? Los han ido, se han acojonado. Mira, 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 mira. Es un vegeta, ¿eh? Cuidado. Estos son buenos. Un pibe ahí, un pibe ahí, un pibe ahí. ¿Tocado? Ay, hija de puta, he escondido. Vale, viene un arbusto saltando. Ah, vale, pensaba que vosotros. Hay que ir arriba, hay que ir arriba, hay que ir arriba, hay que ir arriba. Muerto, 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 muerto. Muerto, muerto. No ves la que la ha caído a este. ¿En arriba ha muerto? Sí, sí. Tengo guilleta, ¿eh? Entonces queda... Un pibe ahí, 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 un pibe ahí. ¿Detrás de la casita? Sí, lo veo, lo veo. Se va. Se va. Pero no se va, no se va a ir vivo, hijo de puta. 25, 22, el hecho. Está tocando, 25, 22, tú. Debe tener 20 o 30 de vida ese, ¿eh? ¿Cómo no? ¿A dónde vamos? A buscarlo, ¿no? ¿Por aquí? No, ni vamos a perseguir a ese. O sea, me lo ha metido en un fuerte. ¡Míralo, está ahí, está ahí! Me va a meter aquí, en este fuerte. Muerto, muerto. Ahí, aquí hay gente, aquí hay gente. Bueno. Oh, mierda. Míralo, 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 míralo. Vale, estoy llegando. Vale, me lo doy para acá, que estoy muy solo. Le rompo el fuerte, eh, me la pela. ¡Te parto el fuerte! Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Hay gente aquí, ¿eh? En este. Vale. ¡Ayuda! ¡Ahí lo tienes! ¿Dónde vas? ¡Se ha matado, él ha caído! Y me cuenta la kill. Oye, ¿no tenéis chupón o algo así para rotar? No sé si lo he tirado, pero se ha muerto. ¿No lo habéis visto? Toma, Nony, toma. No, yo tengo el superescudo. Vale. ¡Hostias! ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Dorado, dorado! Ya. ¡Hostia, me gusta el dorado! Me lo pillo, me lo pillo. Me lo pillo, me lo pillo. Me doy el lanzapé, por la verdad. Porque no veo a nadie. Ojo, quedan cuatro, amigos. La ganamos. Es verdad, cuatro contra cuatro. Y quiero ver el mejor equipo, eh. Tengo grietas, eh. A las malas. Vale, vamos para la... Vale, yo también tengo. ¿La gastamos para la zona? No, 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 vamos andando. ¿No? Vamos caminando. Sí, sí, sí. Vamos andando y lo ya si se complica. Oye, ¿tenéis potis en plan gorda o algo para echarme? Solo tengo bidonaco. Yo tengo dos bidonacos. Dame uno, dame uno. Tiene un bidonaco y esperarse. ¿Alguien tiene balas de Franco, pli? Tía, no lo puedo tirar. Balas de Franco. Toma, ahí lo dejo. Oh, gracias. No, asusté. Balas de Franco. Ahí tiene, ahí tiene. Oh, gracias. Me ha hecho esto y le damos, eh. Oh, gracias. Bea, cuatro contra tres. Nada, se gana, por fin. Cuatro contra tres. Está hechísima, está hechísima. Cuatro contra tres. Son dos tíos sueltos y otros dos tíos sueltos. Vamos a hacer fuerte de arriba. Gilipollas. Ah, bueno, está fuera, está fuera. Perdón, no he dicho nada. Bueno, dos tíos y un tío, lo que sea. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Satanás! Ah, esto está hechísimo, eh. Sí, está hechísima. A no ser... A no ser... A no ser... A no ser... Anulamos mufa. Ya. ¿Dónde están los papacitos? En una casa seguramente escondidos, ¿eh? Como rata. Sí. Sí, lo veo, lo veo. Estaría acá, ahí, donde marcaba. Marca, marca, marca. Vale, le tiro a Pepo, eh. Le tiro a Pepo. Lo veo, lo veo, lo veo. Entran aquí, eh. Ah, revienta la casa, revienta la casa. A la ventana, que no, Pepo. Abre la ventana. Vale. Les cayó la ley, eh. Literalmente, eh. Me están dando por detrás, eh. Cuidado. Cuidado, dentro, dentro. Está dentro. La otra casa, la otra casa. ¿Te lo cago a ver de fuera? Cuidado, la casa. Uno, dentro, uno. ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? Cuidado, dentro, uno, dentro, uno. Tienes uno adentro, tienes uno adentro. Muerto, muerto, muerto. ¡Coño! Uno fuera, uno fuera, uno fuera. ¿Quién queda? Dios mío, ¿qué es esto? ¡Cuarto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gigi! ¡Madre! Estoy tomando un bidón de mientras, creo. Está increíble, eh. Dios mío. ¡Fumadita, chaval! Va, he hecho una más, va. 11 eliminaciones. He hecho una más. Vamos. Esta ha sido buena, esta ha sido buena. Esta ha sido... Los mejores. Lo mejor del mundo. Esta demás ha sido buena. De todo el equipo creo que había un montón de kills, eh. Sí. Unas 20 y pico. Yo me he hecho 11, eh. Fumada. Yo 8 me he hecho. No, no. Lo hemos hecho bastante bien. Además, las partidas que no matamos, en plan que nadie pvp, me aburro. Prefiero esto, ¿sabes? Es que esas partidas son la mierda. Sí, sí, sí. Prefiero ganar luchando. Hombre, es que lo suyo, claro. Ya, pero que hay gente que sabe jugar a las ratillas. En plan de tranquilos. Ya. La que la ha caído esta gente. Oye, tía, te has sido muy bestia esta partida, eh. Sí, sí, sí. O los mejores. Bedazos de gameplay. Buen gameplay. Buen gameplay. Chabal, ahora me arrepiento de comer, me duele un poco la barriga. Y la cabeza y el cuello, así que que sea esta la última partida me gusta. Porque ya hacía el borde de irme a la cama. Uy, qué silencio tan incómodo. Si ganáramos la siguiente ya sería increíble. Sería maravilloso. Sería tapamos pantalla, tapamos pantalla. Vale. Vale. Porque aquí no nos han pillado. Es la única manera, tío, de que no... Vale. Pues yo creo esto espectacular. ¿Qué opináis? Vale, va. Me parece bien. Increíble. Sí, yo creo que el templo de tomate está de puta madre, ¿eh? Ahora Lucho, creo, por ahí. Vale. Ataque la conoció. La metadera ligera es la polla. Lo que pasa es que no vea cómo se va. Ya, ya. Eso en play tiene que ser la polla. Ahora, también te digo el abuso de los chupones. Los chupones, los lanzapepos, están chetos, ¿eh? Pero los lanzapepos quitan 100, ¿no? 75. El lanzaquico, el lanzaquico es clave. 75 por cada hit. Lo bueno es que puedes espamearlo y hacer pa, 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 y lo revientas. Correcto. A nosotros porque nos da igual, pero en las competitivas y tal también tocan los huevos así, tío. Yo creo que sí, con el lanzaquico es clave. Hombre, pues claro. No, me refiero a los stream sniping. Ah, no lo sé. Es que juega con delay, ¿no? Nada, ¿no? Juega con delay, creo. Si creo que debes poner delay de cuánto, tío. Bueno, en verdad, para que no busques la misma partida que tú y ya está. Ya puedo poner la cámara, ¿no? No, no, no. No, cuando aterrices. No, espérate un pelín. Joder. Sí, porque aún si te ven se pueden desviar del camino. Hay un grupillo, creo. Hay un grupillo, pero esto ya es el destino. Pon cámara. Venga, va, 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 va. ¡Buena suerte! Y que la suerte os acompañe. ¡Silencio, por favor! Vale. Aquí hay un bonito titi, ¿eh? Conmigo. A ver... Mira que hay varios monos, titi. Vale, aquí tengo gente. Aquí. Vale. Voy del invito. Va a tirar un fuerte este tío aquí. Cuidado dentro, está arriba, está arriba, está arriba. Cuidado. ¡Ojo, cuidado! ¡Hostia! Lo que me acaba de pasar, de verdad. De verdad. Me van a dar un Slam, tío. Espero que me den un Slam, tío. Bueno, no he muerto. Creo que me merecería un Slam. ¡Dos de vida, dos de vida, lo he dejado, dos de vida, literalmente! Me los ha matado a todos, esos gilipollas, tío. No, no, esto es un maudo y ya subió otro. Está dos de vida, eh. Buena, 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 buena. Vale. Va, 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 va. ¡Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo! ¡Hostia! Lleva la skin de Auron, tío. ¡No me metete, no me metete! ¡No, hijo de puta! ¡No te metete, no me metete! ¡Hijo de puta! Buena, 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 buena. Hay uno con Franco, eh, a lo lejos. ¡Ay! Cuidado, cuidado. ¡Hostia, Skar, llevo a mazúcar! ¡Hijo de puta, Skar, llevo a Noni! Vale, oye, vamos a pillar las tarjetas y nos vamos, ¿no? ¿Y mandaos? Sí, sí, yo te he pillado una, aquí abajo. Lleva ahí las doles, lleva las doles. Cuidado, que tiene la franja aquí las doles. Vaya mierda. Mátalo. Ahí está. Madre mía. Pilla la corona de campeón con dos cojones. Fíjala. ¡Ay! Cuidado, cuidao. ¡Ay! 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 ¡Cuidado! A ver, espérate, ¿dónde podemos ir a revivirnos? ¡Ah, mira! Cuidado, pero ahí no hay, no te habéis parado, cabrón. Madre mía. Y rompe una valla puñetazos. ¡Vámonos, Imantao! ¿Dónde estás, putito? ¿Has pillado las tarjetas, si no? Yo he pillado una. Sí, sí, las dos. Sí, sí, las tenéis. Ahí Greta… Bueno, no, vamos directamente ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Imantao, toma, mira qué tengo pa' ti. Oh, Dios. Oh, my God. La escarra esa no estaba, ¿no? La silenciada en la primera temporada. Mira, ¿has visto uno, Noni? ¿En serio? ¿Lo has visto tú? Sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está ahí arriba. ¡Qué vista tiene! Pues sí. Eso que llevo gafas, eh. Mira, ¿lo has visto saltar? Sí, ahora sí que lo he visto. Ahí, mira, ahí, 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 ahí. Mira, te estás diciendo, hola. Mátame, eh. Hay dos, otro a la derecha. Se están yendo, se están yendo. Te van, mira, están ahí. Te van. Te reventamos, eh. Porque hasta que escuchen la furgoneta os va a caer la ley, lo sabéis, ¿no? No, entre los dos, entre los dos es un momento. ¿Preparado y matao? Espérate, gilipollas. Vaya, tres, dos, uno. Bueno, un momento, un momento. Ah, vale, vale, claro. Yo decía yo, digo no. Ranete. Vienen, ¿no? Piraos, ahora piraos, piraos. ¿A dónde vamos? ¿Para atrás? Hay que esperar. Yo no looteo nada, que lo looteen ellos. Oye, matado, hay muchas fetas ahí. No sé si hay algo, eh. No sé, lo sé. En las cazas de estas, quizás. Uf, esto está vacío. Madre mía. ¿Cómo está la cosa, chaval? Ah, aquí no viene ni Peter. Tiene miedo de nosotros, hermano. Tengo una pistola. Normal, te han visto en acción y han dicho. ¿Eh? Hay un tío ahí. No, pues sí que vienen, sí que vienen, eh. Ahí, eh. Hay varios, 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 varios. Auron, está rodeado. Yo estoy rodeado. Vale, vale, vale. 18. No los veo. A ver, yo estoy como una rata aquí en un túnel, eh. También te digo. Me disparan misilazos. Por atrás, por atrás también, eh. Al otro grupo. A la cima, justo. Se están peleando entre ellos, eh. Se están peleando entre ellos. Ah, pues ya está recto. Rateamos, rateamos, rateamos. Ahora nos meten. ¿Pero vamos? Pero espera, espera, que yo estoy en zona peligrosa, eh. Hay un tío aquí, eh. Hostia. Ah, me han despojado. Ah, él mata, él mata, él mata. Uno casi. Está 71, tío. Le he hecho 71. Ah, cabrón. Dímelo, perro. No, pero, coño. No. Oh, oh, my God. Madre mía. Qué triste, tío. Oh, my God. Qué triste. Venga, va. Una más, una más. Va, venga. La última. Sí, ahora sí. Qué triste, tío. No lo puedo creer. Ay, de verdad. Él ahora me dice, hay uno cuando ya me está matando, ¿sabes? No, pero escucha, tío. Ponte los cascos. Cabrón, que si estoy echando de mierda ahí disparando también. No me entero. Todo por culpa de Noni, tío. ¿Qué ha hecho? Me conoció. Nunca lo de lo esperan. ¿Puedes hacer pis? Quito la cámara. Vale. Vale. Gracias. Una más dice, sí. Estrella, la última, gente. Que ha sido bastante rapidilla, la verdad. He pagado unos 200 puntos y no me ha contado. ¿Por qué? Que han devuelto mal los puntos. Esta ha empezado regular, la verdad. Sí. No han sido las mejores partidas, la verdad. Esta ya ha empezado regulín. Así que, bueno. Ha caído mucha gente. Empezó un poquito feo. Tito, tito. Hemos ganado dos, ¿no? En total. Sí. Sí. Bueno. Bueno. Oye. Va a ser un lunes. No está mal. Sí, está muy bien. Está muy bien. Bastante complicado ya. También la otra vez seguro que fueron bots. ¿Este qué? ¿Pato o qué? ¿Cómo se llama? Ah, mira, Smoked. Es Moked Boy. Sí, que es verdad. Pato y su amigo haciendo el streaming de IP. Hostia. Hostia, se ha parado de las piernas. Es Pato con Comanche. Claro, y User. Y tal Coma. Granix, no sé quién es. Es Carola, es Carola. Y luego un anónimo que es el seguro que es Reborn. Si es User, 7, 4, es el Reborn seguro. Tiene toda la pinta. Huyendo del Efrae. No, no, no vaya a ser que le detecten la IP. O sea, ya me está empezando a doler la barriga. Me cago en los muertos. El efecto de la partida ha durado pato. Venga, tapo mapa y podemos ir pues perfectamente aquí. ¿Qué os parece? No las has dado. Que esto han quedado. ¿Está bien? Vale, ahí caemos. Vale, venga, va. Venga, va. Pero si dame aro a cagar, ¿eh? Tiene pinta. No, Noni está haciendo un número 2, ¿eh? ¿Cambiamos? ¿Cambiamos por si acaso? Por si no le da tiempo. Yo no me he tirado. Que venga cuando pueda. Vení, cabrón. Noni, tío, no me ha spamear. Menuda trompa lleva, tío. Joder. Menuda trompa lleva, tío. Fue por pipí y al final la caca. Ah, nos dice que se ha ido a la luz. Yo creo mentira. Yo creo que se ha ido a cagar, ¿eh? Se le ha ido a la luz. Este se está pegando un turullo como si fuera un bebé. Hijo de porra. Literalmente está pariendo. Está pariendo ahora mismo por el culo. Qué barbaridad. Han puesto la epidural y todo. Madre mía. Ha decidido abandonar. No, no, no. Sí, sí, le ha ido a la luz, ¿eh? ¿Qué? Es verdad. Noni lo va a clavar a la... O sea, se le ha caído, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Se le ha caído a internet, pero qué chavo. Escúchame, ha encendido la luz del baño y se ha apagado todo, tú. Tiene la luz justa. Su madre ha encendido el microondas y ya está. Hostia, tú. Qué locura. Puto Noni, tío. Aquí hay gente conmigo, ¿no? Soy yo, ¿eh? No, que hay gente, que hay gente, que hay gente. Sí, pero no aquí. Ataqueme, coñocio. Ataqueme, coñocio. A subarla. No por culo. Ataqueme, coño. La cam. No he puesto la pantalla, tú. Estaba con tu puta cara, ¿no? Estás matando gente y no ve nada. Hay. ¿Gente? De momento no ve nada. Hay gente al fondo, hay gente al fondo. ¿Más esto? Marca, marca. Ahí, que no entraba. Marca de dónde el fondo. El fondo es ahí. Por donde vas. Ahí tiene que haber gente, creo. Ah, sí. Hay uno en la casa. Ahí. Esto, esto. ¿Venís? ¿Lo cargamos? Uf, me partí la pierna. No lo puedo creer. Güere, güere. Aquí. Vamos. Creo que me ha visto, ¿eh? Vale, tocadísimo. Otro se está yendo para el desierto, ¿eh? Se la peda. Otro por detrás, otro por detrás. Ese no quiere problemas. Tío, ¿te quiere tragar la puta buggy? Vale. Cuidado que por el desierto había uno. Sí, aquí al fondo, ¿no? Pero creo que es a Zapiroya. Aquí hay otro le mató yo. Tuvo miedo. Ha visto y ha dicho, Dios. Dios. Me voy. Qué cosita más rica. ¡He vuelto a la vida! Hola. Pero Noni, ¿qué ha pasado, tío? ¿Vas a mear y se te va al internet? Pues que al entrar, he pisado el alargo y se me ha ido toda la situación a la mierda. ¡No! ¡Hostia! ¡Qué gilipollas! Joder, hay que tener una mierda. Hay un pibito, hay un pibito. ¿Dónde? Qué mierda, tío. Un pibito. Muerto. Te he dejado bailando, tú. Hay que ser un desgraciao. La vi bailando la alhambra. Aquí peñita, aquí peñita, aquí peñita. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿En el aire me has dado? Ahí está, ahí está. Enfrente. ¡Uuuh! ¡Te mueres, alo! Con las pipas, tú. Me pones a bailar también. Encima me ha robado la kill. ¿Tenéis misiles? Toma. Ahora te digo. No. No tengo uno más, perdón. Joder. ¿Botiquín? ¿Botiquín tenéis? Eh, tengo vendas. Uy. Dece, tengo botiquín. Vámonos. Una gitanamorada, papá. Abrí tus ojos y me enamoré. Tío, qué peza que no se pueda correr, de verdad. Me pongo aquí una vendita. Placa, loco. Pim, pam, toma la casito. Eso es lo que te diría. Como ganemos esta Noni con tres, espectacular, ¿eh? Buah, verdad. Sería tres contra cuatro. A ver, Noni tampoco hace mucho, ¿eh? Tú, 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 tú. ¿Te molestaría que la ganáramos, Noni? Está silenciado. Está muteado. Te la pela todo. Ah, se ha muteado. Vale, vale. Perfecto. Vale, ahí está. Oye, guapos. Dime, dime. Aprovecho para irme ya, ¿vale? Porque como era la última, tampoco... Sí, sí, sí. Se lo he hecho esta y también me voy. Venga, Noni. Noni, descansa. Cuídate. Bye, bye. Te amamos, Noni. Te amamos. Vosotros, guapos. Guapo vosotros. Ese soy yo. Guapo vosotros. Vete ya, coño. Guapo, venga. Se ha ido yo, se la pela. Bestia pop total, eh, Noni. Vamos... Para zona. Me voy a tirar esto. ¿Por qué? Porque puedo. Porque puedo. ¿Quién necesita cohetes? Llevo seis. Téramelo aquí. Toma. Acércamela, ¿no, pollita? ¿Te parecen que está muy lejos, gilipollas? Ahora eso de los cohetes. O sea, dámelo. No, ahora son míos. Toma. Gracias. Vinic, vamos, vea. La vi bailando la alhombra. Yo es que voy a full minis. Vámonos. Vamos a entrar en zona. ¿Nos vamos? Sí. Sí, vámonos. ¿Caminando tranquilamente? Sí. Venga. ¿Por qué no? Tío, me va a joder muchísimo en encontrar el escudo. Eso no me lo esperaba. Tres contra cuatro, chavales. Nada, facilísimo, ¿eh? Lo que no hay escudo es 50, tío. Qué rabia. Cuesta mucho que salgan, tío. Yo siempre voy a 50 de escudo. Sí, porque no sale otro. Salen más que los minis. Fixéalo, Epic Game. Please. Thank you. Te dijeron, ¿no? Que lo había fixeado, ¿no? Pues... Como no sean los servidores de prueba, porque vamos. Tío, aquí miro. Poco a poco. Yo diría dirección para allá, ¿no? Tiene pinta de que se puede cerrar por ahí. Sí. ¿Crees que Noni ha engañado y en verdad se quería ir ya y ha fixeado su... su excusa? Pero Noni ha hecho Minecraft hoy y todo, y toda la hostia. ¿Qué dice? ¿En serio? No, pregunto, pregunto. Es pregunta. No, no. Le faltaba, le faltaba Minecraft. O sea, se va. O se va a Minecraft. Creo que se llega a Minecraft, no lo sé. Ah, vale. Yo digo, porque Noni creo que alarga. Es de los que tira... Horas. Tira largo. Yo no le puedo a esto, ya me voy. Yo sí. ¿Eh? ¿Grieta? ¿Han pillado grieta arriba? Sí. Eh, hay un tío ahí, hay un tío ahí. ¿Eso qué? Ah, no, eso... No, 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 no. ¡Grieta, no! ¡Han pillado grieta ahí! ¡Mira cómo vuela! ¡Ay, qué difícil darle! Imposible. Tira al plato, ¿eh? No hay zeta ni nada de eso por el suelo, ¿verdad? No. Joder, tío. No veo peñita por acá. Yo tampoco, nada. Tira al plato, nada. Cuidado. Vamos para adentro, ¿no? Sí, vamos para adentro, ¿no? Me tomo una poti. Vale. Ataque me conocio. Uh, poti de medio, ¿eh? Axocer. Ahí, voy, 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 voy. Qué rico. ¿La puedes tirar, porfa? ¿La puedes tirar para abajo un que sea? Sí. Ahí va. Grande. Ahí va. Tengo grietas, ¿eh? A las malas. Grietas tienes en el ano, tío. No tienes roto ya. Otra de medio. Ah, bueno, otra de medio aquí, pero bueno. Ahora habrán un montón. Sale, me está empezando la cabeza. Tío, tronco. Te la acaba de meter Epic porque te has quejado, ¿eh, Axocer? Lo voy a ponerte. Algunos grandes, en verdad, ¿eh? Te voy a estrenar. Te hicieras más casito. Te has quejado y te has metido potis de medio, tío. Es que hacía falta. Si no, mira, voy tocadísimo. Lo que he perdido son... Qué raro que este va haciendo señalía de la sal. He perdido seis minis. Hostia, ¿vamos para Piso Picado, gente? Ahora. Eh, ¿están realizando? Ah, no, no. Han revivido, han revivido. Sí, sí, sí. ¿Pero dónde es esto? Si la furgo está ahí. Aquí, aquí, aquí. Vamos a Piso Picado. Vamos a pasar por otro. Esa furgo creo que es. Bien. Vamos para allá. Tío, ¿qué haces con estamina? No me gusta. Quitadla también epic, por favor. El rollo de la estamina me pone como una moto. Quitadla también epic. ¿Pillamos esta tirolina? Venga. El tema de la estamina me toca un poquito. Pero bueno, si te piensas, nunca estamos contentos, ¿verdad? Ponen el mapa viejo y no hay potis, la estamina. Aquí Peña, aquí Peñita. Tengo unos viejos quejones. No, hierones. Mira, 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 mira. Dios. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Muerto? Madre mía. Todo me cargado. ¿Muerto? Me voy a meter esto, eh. Habrá más posibilidades. Muerto. ¿Cómo? Buena. Hay uno más, ¿no? Sí, pero no sé dónde está ¿Y dónde está? Ahí No, pero tiene que haber otro Es unos gilas, ¿eh? Necesito curación como un hijo de puta Botiquín, lo que sea No Yo tengo minis O sea, yo te daría, ¿eh? Pero no tengo Buah, pues chavales Jome manzanas Qué rico, mamazota En verdad, sí, ¿eh? Comiendo manzanas, te curas Como la manzana, ¿eh? Ah, ya tienes Tengo aquí una vendita ¿La que le ha caído? ¿La ley? Ah, ese, vamos Ah, para el juego ya Habéis repartido bandanga de la buena, ¿eh? Levanta dos pepos, ¿está bien en falta? Sí, eso te voy a decir, si alguien tiene misiles Que la rule Yo tengo cinco que me los quedo Porque tengo lanza pepos también ¿La manzana es a donde polla estaba? No, las manzanas ya me las he comido Ah, perfecto Aquí hay botiquín, hay botiquín, hay botiquín Ojo ¿Dónde? Ah, mira En mi caserío Cuidado las zonas, ¿eh? La zona también, por cierto La zona que viene Mira la zonita, sí Bonita Y aquí hay una tirolina ¡Oye! Tirito que me lleve Tirito que me lleve Pero vamos a pillar brechas Venid Acérquense Yo tengo dos brechas también A ver, tienes tú, ¿no? Vámonos Venga A ver, para caída Y para dentro de la zona Para dentro, para dentro Y vamos tipo pisos picados, ¿no? Serio suyo O la montaña de pisos Eh, ¿me disparan? Cuidado, cuidado, cuidado De moviéndote un paseo un poquito Sí, sí, sí De la derecha A los Michael Jackson Por aquí vamos a quedar también, ¿eh? Si queréis El a uno se daba piso picado Ah, bueno, pues Hostia Me quedo por aquí, si queréis Sí, quédate por aquí Venga Vale Pues mira No iba desencaminado Porque Ojo, setita Sí Estoy viendo que también hay setita Como roba la seta El puto Auron, tío Le encantan, le encantan Soy un setador Fuera de zona ¿Estamos? Tío, va a pillar la setita Y nos metemos Esta seta para mí Pues ya está, ¿no? No hay nada más ¿Vamos a subir la montaña esta? ¿Qué zona? Venga Venga Y con vista A pisos picados, ¿eh? Cuidado Aquí un piso es caro, ¿eh? El alquiler debe ser caro En verdad Están picados Tiene que ir a un piso picado En mi caserío En mi caserío En mi caserío No, hay nada por aquí, creo Esperamos En plan Zorrilla, tío Sí Un poquito los ratas, ¿no? Si no Sí Un poquito ratatui No, me estoy empezando a encontrar peor, chavales No, no tienes pinta Porque estoy ahora mismo que me encuentro Como una puta basura De la barriga y de la cabeza De la dos cosas Tiene cofres y demás Es tentador, ¿eh? Sí, la verdad que sí Ven a mi casa A ver, es humilde A ver, no tienes que entrar Sí, sí, pero por la puerta, ¿eh? Es humilde Bueno, pero esto Esto es caro, ¿eh? Sí, he puesto ahí un sofá Me faltaría una tele Pero bueno, poco a poco Tiene un póster aquí todo guapo ¡Soy Dani de Desocupa! ¡Eh, la casa, la casa, tío! ¡La casa, la casa, la casa! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa, tío! Soy Dani de Desocupa, lo siento Pero si estaba en mi nombre, tío No había nombre Estaba en mi nombre, tío Estaba ahí ocupándola No, tío Sí, sí Era mi casa Uf, chavales, me estoy empezando a encontrar más Pues nada, puede esperar ¿Será que no hay nadie, tío? No, no, ya se irán matando, tío Ha jodido mi casa, pero bueno No, a ver, un francazo, ya verás Exacto, es que estamos altos Y nos ha roto la casa, tío Bueno, pero porque no tienes los papeles No tienes los putos papeles Es que tengo contrato, coño Con el propietario ¡Eh! ¿Qué pasa, Decalina? Ahora mismo no lo llevo encima Ahora mismo desanimado Estoy malo, me estoy encontrando muy mal Pero es la última partida Bienvenido, bienvenido al que venga de parte Decalina Esto, en Madrid, 600 euros Esto Mínimo Esto en el centro, en Callao, 600 euros Y tienes que compartir con alguien la habitación, seguro Y encima la compartes con alguien Igual a pies Igual a pies Ay, Dios mío Muchas gracias, mi niña Que estoy ahora mismo fatal Te lo juro Me da la cabeza Me da la barriga Buen día se ha quedado Ya verás tú A ver dónde cierra, tío El misilato Creo que tengo fiebre, eh, gente Estoy inquieto porque me va a caer un franco En toda la cara Me va a caer un misilato y un franco Una de dos Bueno, el misil al menos lo escucho y lo esquivo Vámonos Vámonos, vale Oye, ¿tienes brecha, he mandado? Sí, nos vamos con una brechita Venga, me dice Sí, ¿no? Venga, va A lo sobrado Tírala, coña Esa Vale Y... Uf, ¿dónde caemos? En la nada Joder, está todo de agua, eh Me disparan los hijos de puta Qué pesado Qué pesado Están aquí en la casa Ah, por Dios, tío Aquí, en esta casa ¿Dónde, payaso? ¿Dónde estás del árbol? Ah, es un montón de gente Me cago en Dios Ah, ya los veo, ya los veo Mira, me revientan Me revientan Buah, pero es que en la montaña también Mala zona Mala zona, mala zona En la casa también, tío O sea, en la montaña Para la montaña Tengo orienta, tengo orienta Tengo orienta, tengo orienta Tengo orienta Tío Están reventando Están reventando el culo Están reventando el culo No tiene sentido Me ha pegado uno de la montaña No sé ni cómo Y luego me ha quedado un peco De él me ha reventado Te han reventado el culo, tío Nos han desalojado, tío Y había uno en la casa Y estaba perdido Esa casa sí que no era mía Hostia, la que me han liado, tú Vente ahora Jue de puta Me va a culgarme, por favor Pidá mi tarjeta Pero es imposible, cabrón Y para allá Somos hombres muertos Somos hombres muertos Al final faltan los 15 No, no, no Axofer está Pidá mi tarjeta, venga, va Voy a intentar campear Pero es que no veo Una puta casa Donde me pueda esconder ¿Eh? ¿Te dispara? Mi tarjeta, tío ¿Le ha dado hit? Tú crees, tío La que me ha caído ahí en un momento Se están pegando entre ellos, eh No, no Mira, mira, mira si hay batalla Tú mira desde lejos Imantado Ole Ole, ole Ole Ya se pesa un poquito Para las nenas Vale, oh Cuidao, que me ha caído de pesa, tío Vale, vale Te lo he puesto enfrente ¿De dónde la marca? Sí, aquí en la piedra La piedra aquí También Tú quédate detrás del árbol Calla, mira Darío, ya se ocupa No se rompe, eh Nos tiran cosas Nos tiran explosivos No te desocupan Madre mía Madre mía Me cayó la ley Me cayó el ley La que me ha dado Dios, está ahí delante Adiós la piedra Mira, velo, ves Para no verlo Mira, mira la piedra Cuidao, cuidado Misilazo, misilazo Oye, de verdad, tío No me dejan estar tranquilo Mira un misilazo Espérate, espérate No, ahí no llega Desde la roca está muerto Y sí, misilazo No, no, el de auro Mira, adiós Nada, nada Se lía, se lía, se lía anoche Uy, porque se ha roto el árbol Que si no He tocado En blanco, muerto uno Muerto, muerto, muerto Qué buena, qué buena Arriba la casa la ves, Auro Arriba la casa está distorsada A la derecha ¿Dónde? Aquí en la derecha también En la casa esa de mierda Ahí Sí ¿No los ves? Mira, los ves como salta Aquí hay uno, eh ¿Dónde? Joder, tío Macho Este sí que me mata Hay uno en un carrito de gol Sí, ese Es un misilazo Voy a intentar a darle a este Un misilazo, un misilazo Bueno Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Joder, no me doy No sé ni cómo sigo vivo Nadie lo sabe ¿Vale? Me van a desocupar el árbol Quédate sin balas Hijo de puta Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata Este lo matas, eh Lo mata Ah, ese ya está Muerto Buena, buena, buena Muy buena, muy buena Vente conmigo, vente conmigo ¿Cómo se puede cargar? Para mí es la F La F, la F, la F Creo que la F es revivo también Vente, vente, vente ¿Tú te puedes montar aquí? No, no, no Está muerto No sé yo si un cadáver Te pudo, te pudo Para esconderte No, pero que me echas Para la tormenta Mierda, mierda Está muerto Está muerto Pa' la agua, pa' la agua Dame No, la zona te va a par... Uy, no ¡Mierda! 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 ¡Vente, vente, vente! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Mierda! Solo son 4, imantado Tú puedes Atrás, atrás, atrás Mira, madre mía Le está cayendo Le está cayendo Le cayó la ley Le cayó la ley Segundo Le cayó la ley La que salió ahí Qué locura ¿Cómo le cayó la ley? Madre mía Partida intensa, eh Pues no, pues me piro Venga, mi niño Descansa